suscríbete a la panterita del 98 porque en el 86 era el día para Guayana por eso que nos viene a todos un poco el tema y vos sabes que entonces podemos cambiar entonces el juego porque yo la verdad que tenía otra idea acá los amigos en el whatsapp están con todos 097273730 no, decía que yo cuando me dicen APF yo relaciono con el defensor del Chaco el defensor del Chaco para mi es el símbolo del fútbol paraguayo es el símbolo más importante que tenemos si vos me decís un simbolismo del fútbol paraguayo yo automáticamente te digo defensor del Chaco pero bueno está así lo del albirroja claro que el albirroja es pero lo del defensor tiene mucho asidero también porque es el único estadio perteneciente a una asociación ¿se entiende? porque el Nacional de Santiago es del municipio el centenario del municipio el Atahualpa de Quito es de un de una empresa de una empresa un complejo pichincha pero el único estadio que no es de un club que no es de una entidad privada bueno entidad privada más allá de lo futbolístico que es de una asociación es justamente el defensor del Chaco además Federico la APF hasta hace poco su departamento administrativo funcionaba allí debajo del defensor del Chaco es decir están conectados hasta por estructuras yo hasta ahora no consigo no consigo conscientemente que la APF ahora su departamento de administración esté funcionando en el comité olímpico paraguayo porque yo en mi época de reportero me movía por allí era toda la APF que se yo se me viene Harrison de Oscar Harrison no vos sabes que a mí por ejemplo yo cuando me acuerdo de la oficina de la APF que tenía su entrada principal frente al círculo de periodistas deportivos del Paraguay o sea para que la gente se ubique es la zona norte bueno debajo estaban las oficinas de la asociación Paraguay de fútbol y ese lugar es emblemático porque sabes que yo recuerdo antes cuando no teníamos esta maldita pandemia se iban los cronistas y se hacían las famosas reuniones del consejo divisional le llamaban exacto exacto ¿verdad? ¿qué? donde se programaban los partidos se iban los presidentes los clubes se iban se peleaban por el teléfono dice Bruno ¿eh? se peleaban por el teléfono dice cuando no existía todavía el celular antes y claro no no pero déjame contar toda la historia porque es espectacular ese detalle es interesante el que vos estás contando bueno ¿qué pasaba antes? antes se iban los presidentes los clubes no es que eran representantes del por ejemplo si era Olimpia se iba Blunote ¿verdad? se iba Zapag se iba Alberto Acosta se iba Figueredo así ¿verdad? y eran personajes uno más personajes que el otro Alfonso Colmán por ejemplo una vez llevó una pistola en la programación de la fecha sacó su pistola ¿verdad? puso en el y bueno en su estrado exactamente ahí bueno y los periodistas cubrían eso en directo tenías el acceso vos ahí hoy impresionante ¿verdad? ¿verdad? y salían también y vos hablabas ahí con con los presidentes de los clubes yo recuerdo que el famoso Blas Antonio Serafini era un símbolo de lo que era la radio porque yo recuerdo que encendía la radio para saber las novedades de la APF y Blas Antonio era el que cubría la APF ¿verdad? después el otro que cubría por otro medio también era Alberto Meister en su momento ¿verdad? pero Blas Antonio Serafini yo creo que fue el que más años cubrió la Liga Paraguaya de Fútbol y la Asociación Paraguaya de Fútbol y el famoso su cobertura diaria era Liga Paraguaya o Asociación y su cobertura en cancha era Preferencia o sea ese en esos lugares establecido nunca hacía vestuario por ejemplo la Preferencia y APF y Blas Antonio Serafini el que se tomó a golpe con Hugo Benacio Villalba por el teléfono con tan poderse no sabía y eso fue en el año 99 cuando ya más gente iba a cubrir la APF y había un solo teléfono era así de memoria yo era productor 480 480-122 480-122 bueno vos llamabas ese teléfono y resulta que el programa de radio nacional que estábamos nosotros empezaba a las 6 y media y si estaba Blas Antonio empezaba a las 7 y como Blas Antonio estaba una entonces no aceptó que alguien era Fran Sinatra de la radio era la estrella y para pasar el informe tenía que llamarte o salía por el walkie que muchas veces no salía de ahí porque abajo del techo no salía cemento el cemento entonces era llamar al teléfono 480-127 122 122 y ahí agarró y atendió primero Hugo Hernáncio Villalba y se la fin y se la fue demasiado y dos hombres grandes ya de pocas pulgas escucha antes de darle en otro editor el hijo de Hugo Hernáncio que trabaja aquí Hugo Hernáncio Villalba claro el hijo muy buen editor muy buen editor personaje Osito Peluche Osito Peluche y bueno un saludo a Hugo Hernáncio y vos sabés que se dio la pelea se dio la pelea se escuchaban Hugo Hernáncio Villalba y dijo que ahí venían a molestar la colega Blantonio Serafini y se escuchaba insultos ahí y después se armó se armó la pelea justamente entre Hugo Hernáncio y Blantonio Serafini por la línea baja de la APF imagínate oye tengo que hacerle un audio no pero se cubría eso por por Volki ¿verdad? por Volki que vos mencionaste también pero la línea baja pues no fallaba Víctor Caballero Concuesta dice también Darío Núñez tenés razón Víctor Caballero Concuesta primero de marzo gracias Darío Núñez sí bueno y Blantonio era de cardinal sí entonces ¿qué pasaba? bueno y se iban los presidentes de los clubes era todo un show era todo un tema y se hablaba con los presidentes pero tranquilamente eran los lunes las reuniones lunes a la noche ¿verdad? y ahí pasaba de todo eran unos personajes bueno pero a lo que quiero ir Dani ¿cómo te va? un gusto saludarte ¿cómo andás? bien Bruno el saludo para todos bueno no a lo que quiero ir hoy quiero jugar con la audiencia con lo siguiente vamos a jugar con los dos temas el tema del defensor del Chaco es ¿qué partido recuerdan que lo hayan vivido en el estado del defensor del Chaco el defensor del Chaco debe ser junto al centenario de los estadios con historia mira que finales de Copa Libertadores tuvimos ¿verdad? tuvimos grandes eventos ahí inclusive sin mal no recuerdo yo hoy hoy no es el aniversario de Paul McCartney Paul McCartney el papa 79 años cumple no 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 el aniversario cuando tocó Paul McCartney vos decís no 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 su cumpleaños que hoy es su aniversario y que estuvo en el defensor del Chaco bueno después por ejemplo el tema ese que la otra vez recordábamos el rezo que se hizo cuando Salvador Cabañas estaba luchando por sobrevivir cuando le pegaron el disparo en la cabeza se hizo también ahí después el tema de los conciertos musicales antes se hacían en el defensor del Chaco no era en el jockey y compañía ahora pues hay lugares más más amplios ¿verdad? Bronco hizo en Olimpia en el defensor del Chaco fue la primera vez ¿verdad? Bronco el recordado Bronco el recordado Bronco que muchos dicen que fue el concierto más multitudinario fuera el defensor del Chaco vos sabés que hay un verso porque vos le decís que Bronco en el 93 y te salen entonces los que estudiaron en Roxette que ellos fueron o sea pero esos dos conciertos fueron muy inclusive lo de lo del hijo de Billy Graham también entonces el defensor del Chaco ¿el Matigora? claro claro y que tuvo a toda la plana mayor del gobierno y entonces ¿el Papa no estuvo también en el defensor? no él estuvo en el Yugo Azú ¿no se fue al defensor del Chaco? ni el ni el ni el Juan Pablo II en el Yugo Azú cuando todavía no era lo que es y Francisco también ahí después habría que ver jugadores ¿no? de que está en el pasillo cuando vas entrando hay ciertos murales que muestran o exhiben las grandes figuras que vinieron a pasear su fútbol por Luis Miguel en el 96 lleno total me dicen acá los muchachos lo de Salvador fue en dos octubres sí fue en dos octubres pero también se hizo en el defensor del Chaco no, lo de los defensores fue inolvidable sí porque fue cuando Salvador estaba en terapia intensiva todavía estaba más allá que acá sí 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 era muy reciente Juan Luis Guerra tocó ahí Juan Luis Guerra la despedida de Almeida o sea Xuxa 1991 me dice acá alguien Xuxa pero vino acá sí ¿eh? claro ¿vieron los defensores? no, no sé si llenó pero te puedo hablar si en esa época habrá llenado porque era su mejor época ¿verdad? ¿pero fue defensores? no sé yo ¿no? pero la seguida y después ahí está acá por ejemplo lo relacionan dice la polla la apuesta deportiva de la época esa es con la liga paraguaya de fútbol esa es la liga paraguaya de fútbol no, vamos a jugar con eso y con la selección paraguaya de fútbol ¿cuáles son los partidos que uno recuerda en el defensor del Chaco? ¿verdad? Rosset de lleno también dice Beto Salomón Rosset también Rosset ¿sabes cuál también es el lleno que cuenta la gente que uno fue? no vino acá Topoyillo Topoyillo y Alof Alof pero Federico Maná dice la primera vez quedó gente afuera la primera vez que fue la gente a Maná el grupo mexicano que vino de esos conciertos si sabemos si sabemos las fechas exactas acá podemos recurrir a la chula a Bronco dice era único escenario giratorio fue en el defensor del Chaco una locura yo me quedé afuera llorando se vendían los póster y compañía fue una locura mira que ese giratorio me parece que fue en la Olimpia porque fue la despedida de Bronco ese escenario giratorio me parece que fue en la Olimpia que fue la última la última gira el concierto de despedida de Bronco por la región cuando empieza la serie Luis Miguel es en su concierto en el Defensores en el Defensores porque Luis Miguel vino al YAL vino a diferentes lugares pero es en el Defensores del Chaco el del 96 que decía Bruno debe ser suya estuvo en el Defensores dice Cristian Mareco gracias Cristian Bon Jovi me dice esperan acá ya estamos nos fuimos a las cuestiones musicales Maná no se habilitó el Chaco fue en para uno dice en para uno bueno hay que hay lugares que se habilitan los cuatro costados y otros no porque el escenario pues queda en una zona eso también es importante saber hasta donde fue el lleno total no no anda hoy este acá si hablamos de escenario giratorio y si puede ser que haya el estado de los cuatro costados porque el lleno está en el medio Bronco y Roxette ese fue el lleno lleno así ni Paul Macán estuvo lleno no si después tuvieron que regalar entrada porque pasa hoy y que la gente te conozca pero si toda la mañana Olimpia Atlético Mineiro 1990 la perraña empieza a recordar los partidos Olimpia Mineiro 1990 dice no 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 en el 92 Olimpia Mineiro fue en el 92 hermano 92 recordaba musicalizar hoy como estas cosas no funcionan quien lo que viene a tocar vos sabes que yo le quiero mandar preso alguien toca vos sabes que no soy solamente yo el que me quejo vos decís los colegios muy bien ah los intercolegios ah también universitario universitario te voy a decir algo fútbol del interlí hasta acordar lo que era mira lo que eso no levanta arriba estamos mostrando imágenes inéditas hicieron un mosaico de estróle ahí están llegando el primer deportista en el país mira que lindo que bárbaro mira que mira ese mosaico ¿cómo le llaman? el primer deportista el primer mosaico el primer mosaico ahí rejudo cuál era no muchachos hay demasiadas cosas al norte unión soviética después dice que los hinchas ahí está el primer mosaico hermano del mundo ¿cuál fue el primer mosaico? la juguetud de la vez de la noche ahí está mejor que no haya el primer mosaico del mundo veníamos bien Federico y no sé quién mostró esa imagen hermano ponemos pero el tema si uno quiere ahí está ¿eh? Stroessner Johnny González ¿qué dice el mosaico Johnny? pero ese es el tema de la revisión histórica cuando hace una revisión histórica no crees siempre vas a tener la parte linda nomás porque si te cuentas solamente una parte linda esa revisión no es no es completa ni correcta aparte aparte era un estadio como contó mucha gente de antes de la televisión era un estadio al que cuando acudía Stroessner a mirar él sí ahora tenía que mirar un partido ya sea Interliga algún partido de Cerro Olimpia Copa Libertadores y se tendría que liberar sí o sí la televisión la transmisión que no vaya así no que vaya para todo el pueblo de partidos ahora por eso en Paraguay gente que tiene mirada recordará que uno se entendía que transmitía un partido en vivo 20 minutos antes está dada la expectativa ahí y de repente aparecía la pantalla siempre el canal 9 el SNT era el que transmitía en vivo porque Stroessner había pedido y era alegría para la gente alegría para la gente llegó a ocurrir también el post-estronismo pero digamos en corto tiempo yo te hablo a principios de los 90 claro ahí ya era el canal 3 también directamente conectaba el relato de Julio González Cabello y el comentario de Julio del Puerto así mismo conjuntamente con Cardinal pero en la época de Stroessner era así ahí pues porque era gente de mucho dinero que compraba sobre la hora el espectáculo no pero vos sabés que Bruno hay mucha gente que te va a recordar gradería este y popular abajo que es algo que mucha gente no conoce y era una cosa de locos no es impresionante es impresionante la cantidad de gente que nos está escribiendo vos sabés que me dicen por ejemplo Bruno inolvidable la final del torneo del torneo república el 92 me dice otro el día del gol de Eugenio Morel Copa América 79 si después me dice por ejemplo Cerro Libertad la final 5 a 0 no no realmente es y el república hace el gol de Campito y vos sabés que hay una también Dani que no fue final pero Cerro sale en el 90 campeón contra Libertad ¿te acordás? que el 2 a 0 el 2 a 0 fue final fue final gol de Miguel Sanabre se llena el estadio pero a full más que aquel 5 a 0 del 92 estamos con el presidente de la asociación paraguaya de fútbol licenciado Robert Harrison presidente gusto saludarte ¿cómo estás? ¿qué tal Bruno? un gran saludo para todos ustedes y para la audiencia vos sabés que yo le estaba diciendo acá a la audiencia y a los compañeros arrancábamos el programa y le propuse un juego a los oyentes ¿verdad? ¿qué es lo primero que se te viene cuando vos decís asociación paraguaya de fútbol lo que antes era la liga paraguaya de fútbol y estábamos contando las famosas anécdotas de la línea baja 4, 80, 122 120 a 22 120 al 28 a 28 por eso yo tenía el 4, 80, 127 y nosotros que teníamos es que nos hizo y volvíamos por radio pues Federico yo era productor y a mí me tocaba 122 o 123 ¿verdad? y vos llamabas y Blas Antonio Serafini que le dio un abrazo era un personaje que vos a las 19 prendías la radio porque él cubría la liga para vallos de fútbol y antes se hacían las reuniones los lunes y se iban los presidentes de los clubes Robert presidente bueno y Alfonso Colman es un personaje que una vez llevó su arma era mira hay demasiadas anécdotas y bueno y que es lo que simboliza la APF que es lo primero que se te viene en lo que se llama el top of mind que le dicen lo primero en la mente y Federico y Ariel me dijeron selección la Virroja ¿verdad? especialmente la del 98 te decía yo vos decías el 98 y Ariel también ¿verdad? Ariel también sí entonces el juego y está participando la gente propusimos primero que recordás del defensor del Chaco porque el defensor del Chaco es un símbolo del fútbol paraguayo y te diría un símbolo nacional ¿verdad? aparte como te decía es el único estadio perteneciente a una asociación porque el Centenario el Nacional de Santiago el Nacional de Lima el Atahualpa de Quito son municipales son municipales pero no pertenecen a la Federación creo que hay cuatro en el mundo pero Sudamérica es el único el único el único que pertenece a su propia asociación sí por supuesto justamente estuvimos en el Centenario ahora en el partido contra Uruguay y estábamos hablando con el presidente de la Federación Uruguaya de Fútbol donde me yo le pregunté y me di porque le vi muy estropeado al estadio ¿verdad? y me dijo este estadio es de la de ¿cómo se llama? la Municipalidad nuestra ellos tienen otro le denominan de otra manera la Municipalidad y administrado por la Asociación Uruguaya de Fútbol ah correcto pero 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 ahora el estadio de Montevideo va a entrar en una reforma me comentó ¿verdad? que va a entrar en una reforma importante donde se va a hacer lo que nosotros hicimos más o menos aquí en el Defensor del Chaco pero volviendo a lo que estaban hablando ustedes yo creo coincido con ustedes que es la selección pero el Defensor del Chaco está ahí creo que a la par de lo que uno recuerda de la Asociación Uruguaya Bolivia Paraguay perdón presidente está explotando el Whatsapp porque la muchachada está recordando desde conciertos ¿verdad? conciertos que se dieron grandes conciertos ¿verdad? después por ejemplo el episodio de Salvador Cabañas que la gente fue de motus propio y se hizo rezo se llevaron velas le preguntaba yo acá a los muchachos si el Papa no llegó a estar el Papa en el Defensor del Chaco pero también hay algo significativo tener también dos finales de Copa Libertadores neutrales independiente Unión Española en el 75 y Argentinos Juniors América de Cali en el año 85 también sí sí y después bueno y la final de la Libertadores de Olimpia y Nacional no, no, claro yo digo Robert desde el punto de vista de las finales neutrales de otros países que vinieron a las defensores no, y acá impresionante yo no después ya empiezan a recordar los muchachos desde conciertos el tema de los juegos estudiantiles después antes te acordás que se hacían por ejemplo los partidos finales del Interligas se hacían en el Defensor del Chaco era toda una atracción por ejemplo el desfile el desfile estudiantil el desfile estudiantil nosotros nos fuimos ahí yo estaba en un colegio alemán y yo me fui nos íbamos ahí a desfilar tengo fotos o sea que pasamos recién la imagen y decía Strone como decía el primer deportista el primer mosaico el primer mosaico de la historia había sido rescatamos recién nosotros en gradería este y popular no bueno presidente no no lo del Defensor y la gente vamos a seguir hablando de este tema porque es muy muy lindo muy apasionante te metieron recién recordaba Dani creo al pastor norteamericano ¿verdad? al hijo de Billy Graham recién metieron a un me habló alguien Joshua Joshua fue terrible la convocatoria también que tuvo y si es que por eso tiene y bueno pero si vamos a ir realmente a la parte más valiosa del Estadio Defensores del Chaco yo había leído que el Defensor del Chaco la primera denominación oficial que tuvo se llamó acantonamiento del Chaco y por qué se llamaba acantonamiento porque ahí se iban los militares se iban así mismo para prepararse e irse rumbo a la guerra irse a la guerra del Chaco entonces acantonamiento a partir de ahí después fue después fue cambiando hasta que se quedó en Defensores del Chaco porque justamente en ese en ese estadio iban y se preparaban para irse a la guerra Puerto Sajonia por ejemplo después llegó a denominarse se llamó Puerto Sajonia pero con estricta justicia se llama Defensores del Chaco bueno pero realmente es un tema muy apasionante y después los muchachos están recordando ya los partidos que vieron de la albirroja que son muchísimos y también los asocian con el Defensores del Chaco Robert ¿cómo les toma los 115 años de vida de la Asociación Paraguaya de Fútbol? ¿en qué momento? ¿cómo está? Mira nos toma en una situación complicada de acuerdo a la pandemia debemos recordar que esto nosotros estamos conviviendo ya hace un año y medio hoy ya lo tomamos como algo natural pero son situaciones que fueron muy difíciles en su momento se tomaron acciones correctivas y también acciones de ayuda para las instituciones el tema de la vacuna fue algo sumamente importante en un momento estratégico el apoyo de la Cormevol para conseguir esta vacuna y poder inmunizar no solamente a los planteles de jugadores sino cuerpos técnicos staff entonces creo que fueron muchas acciones y ya hemos culminado nuestro tercer campeonato con total éxito no hemos retrasado nuestro calendario sí hemos cambiado el ascenso el descenso perdón el ascenso perdón de la intermedia en vista que no se han jugado las otras categorías después todas las categorías ya han vuelto a su normalidad desde el clausura comienzan las inferiores de los equipos de primera para tener primero una visión de cómo se va a desenvolver esto porque sabemos que cada institución cuenta con aproximadamente cuatrocientos chicos entonces el movimiento de gente y de chicos que se va a tener va a ser grande entonces queremos cuidar todos los detalles institucionalmente la asociación está muy fortalecida tiene una fede nueva donde eso le jerarquizó a la asociación y a sus dirigentes financieramente es una organización estable donde tiene buenas proyecciones para el futuro deportivamente estamos trabajando en las selecciones menores aunque se suspendió el mundial se tiene pensado hacer un sudamericano en el segundo semestre de este año y se están preparando la sub-20 y la sub-17 en la rama masculina también se está preparando en la rama femenina la selección mayor y la sub-17 la sub-20 estaba con algunos problemitas de trabajo por eso no estaban iniciando la selección de futsal está trabajando en pos de su mundial que va a ser de aquí a poco en Rusia perdón no no va a ser en Rusia en Rusia es el mundial de fútbol de playa después la selección mayor está en su lucha para llegar a Qatar hemos jugado la fecha 6 de las eliminatorias donde hemos perdido contra Brasil en este momento estamos jugando la Copa América donde hemos tenido un buen debut un inicio de partido complicado por el penal pero que después se vio a un equipo paraguayo con mucha intensidad esperando ahora aquí en el centro de alto rendimiento el partido contra Argentina ya que la conmebol dio la posibilidad de volver a los países en charter y dentro de la burbuja y no salir entonces está previsto la ida el domingo de vuelta para quedarnos ya en la sede de Brasil para continuar con nuestro objetivo de llegar a lo más alto en la Copa América donde el cuerpo técnico también tenga la chance de hacer los ajustes necesarios para llegar de la mejor manera a septiembre que es nuestra siguiente fecha de eliminatorias presidente quiero hacerte una consulta porque la otra vez hablábamos sobre el tema paraguay el tema que evidentemente llama llama la atención pero enormemente de la audiencia y de nosotros porque la cuestión acá es clasificar al mundial y habíamos hablado después de la muy buena presentación contra Uruguay después de lo que pasó contra Brasil entendiendo evidente y lo volvió a demostrar ayer Brasil es una selección que hoy es candidata a ganar la Copa del Mundo o sea es la única selección que quizá uno lo pueda insertar en la Eurocopa y puede jugar a nivel de Francia Alemania Holanda Bélgica y compañía bueno pero acá yo les había planteado a los compañeros dos situaciones la primera era o se rompe el proceso ahora con Berizo y se trae otro técnico que esté a mano cerca un técnico conocido y hasta di nombres por ejemplo dije Arce Garnero o Gustavo Costa no sé y lo segundo que me parecía así lo más viable y ahí creo que coincidimos con los compañeros era sentarse a hablar con el técnico no sé si lo 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 haces vos lo haces Justo Villar cuál es el nivel de confianza de trato con Berizo porque hay técnicos que te dicen yo no hablo de fútbol con los dirigentes ¿verdad? y me parece que ese es un error pero creo que eso fue cambiando con el tiempo hoy los técnicos están más ayornados a hablar con la dirigencia del fútbol ¿verdad? porque es así ¿verdad? ahora entonces lo segundo era preguntarle a Berizo qué piensa qué proyecta si él no considera que a lo mejor su esquema o la elección de jugadores no era el que estaba correspondiendo como que exigirle un poco más pedirle preguntarle cosas pedirle no sé si la palabra es explicaciones al técnico ¿verdad? pero era la segunda cuestión de decir profe estás bien lo que estás haciendo ¿te parece que estamos y después ratificar en el cargo ¿verdad? te pregunto ¿cuál es el nivel de confianza y cómo se trata con Berizo estos temas así de de fútbol porque por ejemplo tuvimos muy buen debut ya con otros nombres y creo que la selección mostró también cosas interesantes porque la cuestión acá es no sé si no vamos a poder ganar la Copa América porque está Brasil y ya hablamos y Argentina también y las otras selecciones pero nuestro gran objetivo es el mundial y perdón por esta introducción un poco extensa pero hablaste vos con Berizo no lo hablás lo haces justo ¿cuál es el nivel de confianza cuando pasan cosas así de de decir bueno preocupa esto porque capaz que no lleguemos al mundial la verdad que me gustaría apoyarme un poco para poder comentarte lo que es Berizo o cómo trabaja Berizo sí sí por favor Berizo es un técnico sumamente y tiene un cuerpo técnico muy abierto nosotros compartimos hablamos y el que me conoce sabe Bruno que yo si tengo que decirle algo al técnico le voy a decir yo no me voy a quedar con lo que yo piense siempre y cuando dentro de mi razonamiento esté mal ¿verdad? también de repente felicitar por ciertas acciones del cuerpo técnico cuando yo pienso diferente y en el partido me doy cuenta que tuvo razón él es nosotros dialogamos permanentemente no hay ninguna persona en el medio que lo haga de parte mía con el técnico o del técnico hacia mí por supuesto que está justo que justo hace una labor sumamente importante dentro de la selección están los dirigentes está Miguel Figueredo está Javier Díaz Aguilar está Enrique Sánchez trabajando muy de cerca con el cuerpo técnico y nosotros nos sentamos así como nos sentamos en nuestras rondas de amigos pero son rondas de trabajo donde nosotros le vamos preguntando él nos va contestando le vamos dando nosotros nuestras opiniones y quiero un ejemplo claro porque es algo que ocurrió muy recientemente ¿verdad? el tema de Omar Alderete Omar Alderete cuando salió que podría ser titular muchos no estuvimos de acuerdo me incluyo y seguramente ahí en la mesa habrá pasado lo mismo porque no era un jugador que venía jugando normalmente en la selección eso hablamos con el profe nos dio su explicación del por qué porque finalmente la decisión la toma el técnico la decisión de poner tal o cual jugador nosotros le podemos decir mira fulanito para mí juega bien fulanito juega mal o no está bien o mal no juega porque todos los que están en la selección juegan bien pero de repente no está a su nivel sin embargo cuando después del partido contra Uruguay el punto más alto de la selección paraguaya fue Alderete entonces hay veces que nosotros desde afuera podemos tener una percepción sobre tal o cual jugador pero el técnico que está trabajando ahí en cancha con cada uno de ellos siente quién está mejor y quién quién está no está a su nivel quién no está a su nivel ocurre a vos en tu equipo Bruno de repente algunos llegan con algunos problemas en tu equipo de trabajo te digo llega llega de repente alguien que no está en su plenitud porque está con un problema personal o tuvo un percance antes de llegar a la radio y vos al mirarle ya te das cuenta y bueno ocurre lo mismo con el técnico el técnico cuando nosotros hablamos con él y cuando él no tiene razón él admite sus errores él admite con nosotros nos dice sí en este puede ser me equivoqué pero desde que él llegó a la selección imprimió en los jugadores y en el sistema de juego un dinamismo y una velocidad totalmente diferente a lo que nosotros estábamos acostumbrados poco a poco porque uno dice está hace dos años sí está hace dos años pero recordemos que prácticamente no sé cuánto tiempo en pandemia no se pudo hacer absolutamente nada pero yo veo una evolución en el nivel de juego de la selección puede ser que a cualquiera de nosotros nos pueda gustar más uno que otro jugador en ese puesto pero él tiene una concepción muy clara de lo que él quiere en cancha él te juega con una línea de cuatro con tres volantes con dos extremos y un punta ahora si ese punta es un centro delantero o es Romero o es Carlos o es cualquiera bueno esa silla es una decisión que él va tomando y que nosotros también le decimos mira a mí me parece eso me parece aquello pero la decisión la toma él la decisión del equipo la toma Eduardo Beriz y nosotros acompañamos todo este proceso y yo te puedo decir que yo soy una persona que respeto los procesos trabajo de cerca con ellos con todo el equipo dirigencial del departamento de selecciones pero nosotros bancamos nosotros estamos salió la vez pasada una persona decir que por mucho menos yo había sacado otro técnico y no es cierto yo nunca he sacado ningún técnico de ningún proceso entonces yo creo que para darle estabilidad al nivel de juego que tiene Paraguay y a lo que puede mejorar es fundamental darle estabilidad al cuerpo técnico y es lo que nosotros hacemos evidentemente en cada una de nuestras acciones está clarísimo que el proceso va a continuar con Berizo que él escucha hablan de fútbol y bueno me parece muy importante que eso se sepa o sea que no es un técnico cerrado ni duro ni obtuso como se suele decir al contrario Bruno al contrario es una persona super dada es una persona super dada es una persona que se pone a hablar con cualquiera de fútbol se toma su tiempo para poder explicar lo que él pretende habla con nosotros permanentemente hay dos dirigentes que están concentrados en el CARD en el centro de alto rendimiento que son Enrique Sánchez y Jorge Cáceres o sea es el nivel de comunicación que tenemos con él yo estuve anoche en la concentración estuvo Javier la vez pasada estuvo Miguel estuvimos toditos o sea estamos y hemos hablado hemos hablado con Berizzo de muchas cosas pero te puedo asegurar que él tiene una amplitud en su visión y en lo que él piensa con nosotros al igual que nosotros con él perfecto Robert presidente aprovechando ¿crees que se dijeron algunas cosas que no no estaban ajustadas a la verdad con respecto al caso te planteo directamente el caso Juan de jugar sí por supuesto Bruno eso pero el jugador no se molestó no hubo cuál cuál es la verdad la verdad él expresó problemas personales que yo no no voy a hablar de sus problemas personales porque eso es algo muy muy de él él tuvo inconveniente entonces le pidió al profesor no ser tenido en cuenta para la Copa América no así para las eliminatorias porque sabíamos que la la Copa América dura un mes entonces para que él pueda solucionar un inconveniente que estaba teniendo a nivel personal entonces si el jugador viene y te expresa eso no 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 te va a rendir en la cancha si tiene un problema personal y en cuanto a la molestia que me hablas yo creo que en todos los equipos del mundo 11 son los que están contentos en todos los equipos del mundo y los otros quieras o no creen que tienen que deben estar en el equipo titular y no están y otros que no están ni en la lista pero eso es algo del fútbol que pero no es el caso de Juan no es el caso de Juan perfecto está aclarado eso Federico no de hecho entre los los enojados de comilla por el tema de las oportunidades hay que recordar que dos aparecieron muy bien contra Bolivia uno arrancó y fue figura Caco Gamarra Romero Gamarra y el otro Carlos González que entró y cambió el partido y ese era el temor que uno tenía Robert respecto a que la Copa América de Bolivia se aferre a una base que ya no venía y en esto no pido tu opinión sino una opinión propia y lo saludable más allá de la debilidad de Bolivia que quedó con un hombre menos es que cambió y el cambio fue para bien y entonces eso fue saludable con vista al segundo partido no sé cómo lo va a plantear la Argentina pero hay jugadores que uno quería ver y que creíamos ya se merecían minutos y realmente lo hicieron muy bien vos citaste al derecha en su momento que mucha gente habrá descreído de él y terminó siendo figura y hoy si lo pone en un partido durísimo nadie me va a decir nada y nosotros acá pedíamos mucho por Romero Gamarra por más minutos para González o minutos y en menor medida por Piri Zamota que también anduvo bien entonces eso es importante no utilizar solamente 15, 16 jugadores sino también tener afilado al jugador número 20 21, 22 porque son 28 y en una selección es muy importante eso sí, coincido 100% contigo la verdad que justamente la Copa América le va a servir al profe para que encuentre esos ajustes necesarios que que él puede llegar a hacer en su equipo de ir probando jugadores de ver cuál le puede rendir más que otro y yo creo que eso lo tiene bien claro lo tiene bien claro la vez pasada cuando estaba mirando yo la me enviaron un audio de de la transmisión del partido de Paraguay cuando entra David Martínez dicen para qué le meta David Martínez si si nosotros tenemos que atacar ellos ya no estaban atacando más sin embargo después cuando entró y jugó de la manera como jugó dijimos vimos las las cualidades que tiene David tanto en defensa como en ataque entonces yo creo que que todo esto le va a ayudar al profe a sacar evaluaciones e ir probando todos los jugadores que que tiene a disposición para 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 lo que me está diciendo presidente el isondo está bajo la lupa o en evaluación o el bar en a nivel general mira el isondo eh al igual que pablo están haciendo una gran labor a nivel arbitral pero sabemos que existen muchísimos muchísimos inconvenientes pero nosotros lo que tenemos que entender que esos inconvenientes errores que existen y a veces horrores que que existen en un partido hoy horrores ya no hay por gracias al dar pero si hay errores yo creo que tenemos que también eh tirar las responsabilidades donde deben ser por supuesto que también eh el el profe el isondo tiene que hacer evaluaciones como lo hacemos todos y solucionar eh por decirlo ¿verdad? llamarlo al árbitro que cometió el error eh y si fue un error muy grave sancionarlo si si fue más leve advertirle advertirlo perdón pero tiene eh él tiene la confianza del trabajo que se viene haciendo eh eh todos vemos los errores en el VAR pero también nuestra capacidad de análisis desde que apareció el VAR ya se disminuyó la tolerancia a lo más mínimo justamente porque tienen el VAR pero tenemos que ser conscientes que son utilizados por seres humanos y ya los errores que pueden haber con el VAR ya son mínimos pero de que van a seguir existiendo errores van a seguir existiendo y de hecho vimos en la Eurocopa la vez pasada un error garrafal en un penal sancionado en la en la liga española presidente yo mira acá te voy a interrumpir y no sé si lo vas a reconocer pero hubo un error gravísimo del VAR en el partido Uruguay-Paraguay donde nos favorecieron a nosotros por suerte mira yo te voy a decir una cosa con relación a eso yo te puedo decir que las dos jugadas trascendentales de ese partido fueron dos o sea fueron dos jugadas que pudieron haber marcado una diferencia para cualquiera de los dos porque el que metía el gol ganaba el partido así de sencillo era ese partido contra Uruguay en el OPSAI cuando Chuta Suárez estaba adelantado el jugador y Anthony en en dirección a Anthony mira yo te digo que posiblemente no haya sido y puede ser o sea si cobraba penal cobraba y si no cobraba no cobraba pero la patada que le meten a Pica Lucena la misma cosa si la expulsaba nadie podía decir nada y si no la expulsaba como ocurrió tampoco no pasaba nada entonces esos errores yo por lo menos lo catalogo de esa manera aunque técnicamente me dicen que el OPSAI no fue pero yo le discuto yo discuto porque cuando partió cuando partió estaban OPSAI y estaba en dirección entonces las reglas cuando uno habla con 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 los que entienden de las reglas de arbitraje de repente ellos te dan también su vuelta y su versión pero a mí me dijeron que no fue pero también me dijeron que la roja me dijeron que la roja fue pero independientemente de eso presidente el tema es que para volver a la cuestión de de el arbitraje porque se erropea el grito al cielo y y en algunas cosas tiene razón en cuáles por ejemplo y hubieron dos partidos donde hubieron problemas de penales que no se le cobraban cero tiene razón no admito la forma porque yo no soy una persona que yo jamás voy a faltarle el respeto a nadie pero yo admito los errores porque si nosotros somos necios y no queremos admitir nuestros errores no vamos a profesionalizar nunca nada y nosotros hubieron errores en dos partidos con dos penales uno en el partido contra nacional y otro que no estoy recordando contra quién hubieron contra luqueño contra luqueño el embocón a boceli esa jugada no sé había otra había otra sol sol de américa sol de américa creo que era sol de américa exactamente dani dani tiene más memoria que nosotros cierto sol de américa o sea pero entonces mira que es la primera y me parece que es muy sano que el la cabeza presidente de la asociación para valla de fútbol no se le pitó dos penales a cerro pero lo que vos decís es la forma en la que cerro se expresa es la que no te parece que es conducente bruno uno puede expresarse como quiera y como crea conveniente pero yo lo que digo es que se tiene que utilizar los canales correspondientes y no personalizar las cosas porque ni Robert Harrison ni Elizondo ni Javier Díaz ni Carlos Sosa Jovellano no estamos ahí nosotros cobrando la falta ni tampoco dejando de cobrar entonces eso para mí para mí personalmente cuando uno entra en los temas personales ahí es donde se suelta la la cadena vos no no admitís que inclusive hubo gente que directamente habló de venalidad eso te molesta no si uno habla de venalidad tiene que demostrar porque el código de ética donde voy a aprovechar para decir que nosotros estamos supervisados permanentemente por la FIFA y la CONMEBOL por todo lo que ocurra con cuestión ética de la asociación paraguayar pero así también quiero decir que Luis Ayala está reconocido como uno de los mejores oficiales de ética de la FIFA donde hace dos meses disertó en la propia FIFA frente a 210 federaciones entonces si nosotros hablamos de venalidad o de cualquier situación extradeportiva que pueda ocurrir en cualquier dentro y fuera de la cancha se tiene que con pruebas así como se tiene que hacer y eso va directamente a FIFA en este momento perfecto Dani Federico Ariel tienen más consultas y yo quiero aprovechar este momento sobre el tema entonces para redondar lo del arbitraje va a haber la vara va a ser más alta y va a haber mayor exigencia para quienes manejan el VAR y los árbitros en el torneo clausura presidente por supuesto eso es algo que se hace permanente Bruno y se ellos saben las exigencias que nosotros estamos teniendo en todo sentido porque yo puedo entender el enojo que pueda tener un equipo cuando el error es en contra de ese equipo pero tenemos que ser conscientes de que ese error puede ser muchas veces beneficioso para ese mismo equipo y perjudicial para otro y cuando ocurre eso nadie dice nada cierto eso sí y mira que le hemos dicho inclusive recuerdo una vez al presidente River se estaba quejando pero y después le dijimos pero presidente los errores pasan en todos los partidos y cuando se beneficia un club no nos dicen nada se callan y le mencionamos una jugada y él no reconoció el penal contra Sol de América y no reconoció sí la verdad que sí y bueno un tema un tema muy muy vidrioso delicado y después le cedo la palabra ya a los compañeros el tema digo el tema televisión presidente en qué punto está y qué augurio hay con respecto a esta cuestión de la multa el tema de que hay presentaciones judiciales verdad de otras empresas donde la gente sabe lo que pasó o sea se da por sobreentendido lo que lo que pasó y y está a la vista que hay una lucha de de querer tener también los derechos del fútbol cómo está eso hoy cómo cómo hoy lo trata la asociación paraguaya de fútbol de esa problemática pero sí lo que se está discutiendo son los derechos del fútbol que eso sí corresponde cien por ciento a la asociación y a los clubes nosotros eh tuvimos esa conferencia de prensa donde le pusimos bien clara la película a todos los que se quieran meter con los derechos del fútbol porque finalmente nosotros lo que hacemos es generar el mayor valor posible al fútbol para que cada una de las instituciones reciba más dinero porque el cien por ciento de los derechos el cien por ciento de esos derechos van a todos los clubes la asociación no se queda con un dólar entonces nosotros podemos comercializar como nosotros creamos creemos que tenemos que hacerlo ahora con esta intervención que ha tenido la empresa que hoy explota los derechos de la televisión donde nosotros en pandemia hemos firmado un contrato muy beneficioso para todos los clubes nosotros nos sentimos también perjudicados por esta acción porque en el dos mil veintitrés cuando nosotros volvamos a realizar una licitación para la venta de estos derechos nos vamos a encontrar que podemos llegar a no tener ningún oferente por culpa de estas cosas de esta intervención sobre todo y ahora voy a decir algo más que yo todavía no dije las dos empresas que se han presentado sabían perfectamente el número del contrato anterior y ninguna de las dos empresas pudo ni acercar una oferta con relación a a lo que estaba pagando la empresa tío entonces me sorprende sobremanera que ellos por un lado no quieran participar pero por otro lado quieran gratis porque ellos lo que quieren es pagar por abonado o sea que el abonado pague por ellos donde ellos lo que tienen es que invertir en el fútbol como lo hace la empresa tío donde viene invierte en 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 el cien por ciento de los clubes de de todas las divisionales más de treinta millones de dólares entonces tenemos que ser conscientes que nosotros estamos en un momento delicado con relación a eso y nosotros tenemos un curso de acción entre todos los presidentes de toditas las divisionales de qué vamos a hacer en caso de que nosotros nos sintamos perjudicados por la decisión de la ¿qué puede pasar si es que progresa el tema de la de la multa o de o de que le exijan vía judicial activo que nosotros vamos a proteger nuestro derecho y tenemos un curso de acción ya definido a realizar pero sería una respuesta contundente sí por supuesto muy fuerte y muy fuerte en qué sentido y en todo sentido Bruno desde parar el campeonato completo hasta muchas otras cosas que tenemos pensado hacer porque el gran perjudicado va a ser la asociación paraguaya de fútbol y los clubes nosotros no podemos permitir eso ah mira vos y la FIFA puede usted hablaron ustedes con alguien de FIFA o no no tiene hay que no entrar a la FIFA no 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 por supuesto son temas de la asociación pero sí hemos consultado con gente con Mebol y FIFA para poder prepararnos de la mejor manera en caso de que eso ocurra bueno qué fuerte lo que está perdón para hacer ya Dani ahora la palabra qué fuerte Federico Ariel Dani y sí Bruno ustedes básicamente lo que está diciendo nosotros paramos si esto progresa es guerra guerra una guerra sin cuartel va a ser porque nosotros no Bruno puede ser la debacle del fútbol paraguayo puede ser que no tengamos oferente para nuestros derechos por una inseguridad que existe jurídica y donde hay dos empresas que se quieren beneficiar sin poner dinero sin poner entonces estamos creo que en un momento escuché que habló en la radio el abogado de personal una persona que se merece todo mi respeto y mi consideración pero no dice toda la verdad ¿qué por ejemplo presidente? y no dice toda la verdad y él sabe que no dice toda la verdad porque no está diciendo porque él hubiese porque él no 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 paga lo que paga tío sencillo seguramente si ellos pagan lo que paga tío o tío va a aumentar o va a salir del fútbol dos decisiones no más puede hacer tío pero sin embargo si ellos no compiten ellos no quieren pagar pero quieren que el usuario finalmente pague para que ellos tengan los derechos está muy equivocado el fútbol no se mueve de esa manera el fútbol cada vez más exigente cada vez existen más cosas que estamos haciendo los clubes cada vez necesitan más dinero para mejorar el espectáculo y y no no en el mundo de la televisión nosotros tenemos que sacarle el mayor provecho para los clubes siguiendo con el hilo porque después te quiero preguntar algo de la selección en tus respuestas anteriores desde la APF también hicieron los números sabiendo que cambiar las reglas del juego en medio en el desarrollo implica una inseguridad jurídica para para el futuro pero si se si se llega a dar esto ustedes tienen números para que eventualmente siga siendo rentable el el formato de la sesión de los derechos ante este escenario donde eh acá por lo menos a nivel regional las cable operadoras terminan siendo otra vez las telefonías que tienen los los derechos entiéndase es factible es sustentable si es que desde el estado eh sacan el dictamen de que se tiene que distribuir a través de la operadora que le termina sacando el el factor premium para para los que tienen los derechos eh la necesidad contestar con algo muy sencillo te llegan a meter con los derechos del fútbol paraguayo y va a haber una bomba atómica sencillo ya es una decisión tomada por la asociación y por el cien por ciento de los clubes no estamos nosotros protegiéndole a la empresa que es la que apuesta en este momento por el fútbol estamos protegiendo los derechos del fútbol paraguayo y nosotros no vamos a permitir que por querer eh llevar el fútbol a otras pantallas donde no están queriendo ellos concurrir a un concurso de precios poniendo el dinero para el fútbol nosotros no vamos a poner en riesgo nunca los derechos del fútbol y si va a ser una pelea muy grande y muy delicada claro por eso te preguntaba más allá de quienes son los tenedores actuales o eventualmente en el futuro usted entiende no va a haber fútbol no 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 claro o sea que lo que está en juego es el negocio y el bien preciado más que tienen ustedes que es el tema de los derechos más allá de quien esté del otro lado por supuesto si nosotros Dani tenemos los recursos que satisfagan a todos los clubes que sea Tivo que es un partner que tiene más de 20 años con nosotros o que sea otra empresa a nosotros nos da igual pero sabemos perfectamente que Tivo no es una plataforma que solamente apoya al fútbol apoya al 100% de los derechos al 100% de los deportes entonces son detalles pero para nosotros va ligado directamente a lo económico Robert hace rato mencionaste el tema de la selección de la evolución la vez pasada cuando charlamos con Enrique Sánchez y había estado en desacuerdo cuando mencionaba el tema de la evolución en referencia al último combo vos hiciste un análisis de los de todo el trabajo de Berizzo de los dos años y que más allá de la complejidad de los rivales que tuvimos este mes en el centenario y ante ante Brasil creo que allí hubo una involución hubo un parate cuando vos mencionas el tema de la evolución es en general o incluís también lo del último combo porque seguimos con el déficit de que no sabemos sumar de a tres más allá de que quizás el disparador no haya sido el mejor rival porque Brasil está en otro nivel desde la dirigencia ustedes vieron algo que se mejoró que evolucionó en el último combo rivales cada uno son diferentes y yo noto evolución en todo hasta en el último combo ahora si entramos a discutir los rivales por supuesto vamos a encontrar que en este combo tuvimos dos rivales de muy alta jerarquía sobre todo Brasil Brasil está como para ser campeón del mundo sin embargo vos me decís involución yo ahí sí estoy en desacuerdo porque los sistemas tácticos que se utilizaron para este último combo fueron muy bien estudiados y lastimosamente en el partido contra Brasil a los cuatro minutos al meterte un gol que no no fue de una jugada elaborada sino que fue de un error defensivo y teniéndole a esas estrellas en el equipo de Brasil que no te perdonan una te cambia el planteamiento de un partido y te cambian la forma no solamente el planteamiento sino que ataca a los nervios ataca a la inseguridad ataca a todo ahora lo que ocurre es que nosotros contra cuando jugamos contra Uruguay que hicimos un partido muy inteligente digamos en cuanto a las posiciones en cuanto a los jugadores que se disputan no porque yo a mí lo que me preocupa y no sé si podemos recuperar a ver el gol de Brasil cómo nos hace una jugada asociada yo lo que no quiero es que y si avisan porque tenemos perdón Dani vamos si recuperamos contactos tenemos que hacerle ya las últimas consultas no no por eso pero a mí me preocupa cuando vuelve que hay medios en el que por favor ya nos piden nos pide la gente de prensa de la asociación presidente ¿estás ahí? perdón presidente para redondar Dani se había cortado pero Robert a ver yo discrepo el gol de Brasil no es una jugada aislada ellos ellos sí que estudiaron hasta cambiaron de arquero el pase es un pase lateral al extremo a lo que voy es cuando hace rato Bruno te decía lo del offside o sea la preocupación es que siempre le encontremos la vuelta para decir no en una no beneficiaron alivio y ese es el punto que rescatamos y que haya una actitud y postura siempre crítica a lo que puede hacer el cuerpo técnico porque seguimos con el mismo déficit yo inclusive no voy tanto con el tema del defensores porque en pandemia las localías son muy relativas es más en el último combo sacándolo de Brasil y Bolivia en La Paz ninguno ganó de local pero seguimos con ese déficit y cuando te hablaba de involución generamos mucho menos en relación a los otros combos donde también tuvimos inclusive mejores partidos entonces la preocupación desde ese lado es que no se genera una especie de burbuja de justificar o de siempre encontrarle la vuelta para decir no pero acá por esto es que nosotros perdimos por esto es que nosotros no pudimos ganar entonces esa era la consulta ante una respuesta tuya anterior Daniel yo te voy a decir una cosa para que vos me conozcas porque por lo visto vos no me conoces yo soy una persona sumamente crítica de mí mismo yo jamás voy a poner excusas para nada ahora vos no me puedes decir que el gol de Brasil vino por una jugada preestablecida de ellos y que o acaso el 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 central paraguayo no yerra la pelota no yo te hablo de la elaboración de la esa es una jugada preparada por el técnico no 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 pero pero si el central Robert Roca retasaba la pelota no pasaba nada verdad no no pero estamos hablando o sea la construcción del juego es la llegada de la ocasión la construcción la construcción la construcción de una jugada puede ser neutralizada con la eh la construcción defensiva nuestra o sea por nuestra defensa entonces no puedes decir que eso vino a consecuencia de de una jugada preestablecida donde no hicieron un gol eh no fue un fue un error que hubo y por supuesto eh siempre que hay un gol hay un error podemos discrepar en eso hay veces que hay habilidades de habilidades del contrario que hacen que te metan el gol pero en este caso hubo un error ahora yo no estoy justificando la o sea y no estoy de acuerdo con lo que vos decís con la involución porque los rivales que tuvimos en los combos anteriores ninguno fue el quilate que tuvimos en este combo entonces si vos decís involución donde nos eh porque hoy nosotros estamos muy contentos porque hicimos un gran partido contra Bolivia pero estamos muy decepcionados por el partido que hicimos contra Brasil entonces si vos me decís que eso es una involución estás totalmente equivocado totalmente equivocado porque si vos tenés un rival que tan exigente como Brasil que no te permite desarrollar tu juego o que o que o no o vos tenés que protegerte porque ellos tienen más capacidad técnica o más técnica en algunos sectores que nosotros eh disculpame no no tu evaluación no está haciendo con no está haciendo una comparación de pera con pera sino que pera con manzana si si capaz capaz sea el que estoy equivocado como también no 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 creo yo por ejemplo a ver robera de que debemos mejorar eso pero tampoco no veo al extremo que que se quiere llevar en una involución en el sistema de juego porque por todas estas condiciones que yo te estoy dando a lo mejor a lo mejor vos y yo queríamos jugar con un centro delantero con nueve áreas eh y el profe prefirió jugar en con con otro nombre ese partido por otras condiciones que ellos prepararon como estrategia entonces eso sí podemos discutir podemos estar posiblemente en acuerdo o desacuerdo ahora la intensidad que se tuvo tanto en 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 Brasil más allá de la jerarquía porque en el segundo tiempo ellos no sacaron la pelota por la técnica que tienen nos sacaron la pelota y manejaron ellos la pelota pero también nosotros tuvimos nuestras ocasiones y como ellos tuvieron las suyas yo creo que eh eh disculpame Dani pero cuando me hablas de involución cuando me hablas de involución realmente no 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 veo así ¿entendés? perfecto pero no puedes decir que no soy crítico al no ver igual que vos lo que estás viendo ¿verdad? no por eso yo lo que te digo es presidente que más allá del quilate del rival uno mirando porque con ese criterio nosotros no hemos mejorado en nada en comparación al último combo con lo de Bolivia porque Bolivia llegó 10 más yo te voy a decir que en comparación al combo que vi este mes contra Bolivia mejoramos notablemente pero si yo voy a utilizar solamente la teoría del quilate del rival no se puede hacer eso porque el Bolivia diezmado no tiene absolutamente nada que ver con Brasil y Uruguay pero eso ya repito es una cuestión de apreciación capaz yo sea el equivocado y para no sacar mucho tiempo no no es que es que lo dijiste lo dijiste no podés decir yo o sea déjame decir que para mí hubo involución en el combo en relación a los últimos dos combos y que hubo evolución en relación al último combo en el partido contra probablemente la selección más débil que tenemos en el continente al cual no le pudimos ganar en noviembre en el defensor es el Chaco pero para no sacarte mucho tiempo mi consulta es si ya hay definición que en septiembre vamos a jugar tres fechas porque hay que meter el tema del combo de marzo que no pudimos jugar entre septiembre y noviembre ahí con octubre también presidente te voy a contestar en dos partes uno te doy la razón en que nosotros los partidos que no podíamos haber empatado ni siquiera era contra Bolivia y contra Perú esa es la deuda pendiente que tenemos ganar de local ganar de local donde gracias a eso siempre nuestra selección fuera a los mundiales y nosotros estamos consiguiendo puntos afuera que son mucho más difíciles de conseguir acá pero no es menos cierto que el tema de la localidad hoy es es diferente por la pandemia y con relación al combo que me estás diciendo la idea es esa que en septiembre en octubre hayan tres partidos que seguramente después de la Copa América van a haber reuniones con la FIFA para poder desestimar eso o afirmar que así va a ser porque el fixture cambia en lo que significa esos dos combos cerramos con esto presidente hay posibilidad de retorno de público en algún momento este año o es imprevisible por el tema de la salud de la vacunación y compañía o hay una posibilidad porque ustedes manejan como empresa también el rubro farmacéutico entonces tenés conocimiento acabado del tema de las vacunas por eso te hago esta consulta directamente ¿hay o no posibilidad de retorno de público para el torneo de la vacunación nosotros estamos trabajando en varios aspectos con relación al tema de vuelta al público vuelta al uso de los palcos palcos se denomina palcos tanto de palcos el palco que se tienen en los estadios y también el tema de la prensa y yo creo que para el clausura así como conseguimos tener la aprobación de que vuelvan las inferiores de la primera división en principio yo creo que de aquí a poco vamos a poder conseguir porque ya se dio un primer paso ya fueron 70 médicos vacunados al partido de Paraguay Brasil eso fue aprobado por el ministerio entonces yo creo que vamos por ese camino ya que yo calculo que para dentro de dos meses ya va a haber un volumen importante de gente vacunada en nuestro país y en esos dos dentro de dos meses podría haber un límite entonces de gente que retornaría a las canchas y y si lo que te hablo son de dos meses que van septiembre sería más o menos no no que ya va a haber una cantidad de gente vacunada pero por otro lado puede ser que nosotros consigamos un permiso para que puedan acceder ya público antes de esos dos meses ¿verdad? Ah correcto entiendo bueno es una noticia positiva Robert muchas felicidades gracias por atendernos y nos extendimos y le pedimos mil disculpas Fernando el jefe de prensa tendrá razones para molestarse porque entiendo que hablas en todos los medios comenzaste hablando en un medio colega y bueno te pido mil disculpas y por favor al jefe de prensa también pero lamento que nos hayamos extendido porque creo que la charla se dio de esta manera por eso se fue extendiendo pero a los colegas también les pido las disculpas del caso por favor y gracias por atendernos presidente felicidades por favor Bruno un gran saludo Federico Adán y Ariel que lastimosamente el tiempo nomás como decía es corto pero me estoy encantado seguir hablando de fútbol que es lo que nos apasiona a todos gracias presidente muy amable Robert Harrison presidente de la asociación paraguaya de fútbol cardinal deportivo número uno en todo el país más QR usas más ahorras en supermercados este domingo todas tus compras con tu tarjeta de crédito prepaga visa en todos los supermercados tienen 30% de ahorro para que puedas prepararte para alentar al albirroja con papá entérate más en nuestras bases y condiciones www.visionbanco.com si aún no tenés tu tarjeta de crédito de visión banco solicitala y al whatsapp 021-414-3000 021-414-3000 con Bristol regalaba y ganas 50 millones en electrodomésticos para equipar tu casa aprovecha la oportunidad de tu vida con la compra de cualquier producto participas del sorteo vos podes ser el flamante ganador de los 50 millones para renovar todos tus electrodomésticos contáctanos ya el whatsapp 0991-670-000 llamando al 519-4000 también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.by Bristol la mejor recasa de electrodomésticos del país hace cuanto no llenas tu tanque al máximo hacelo con la línea de combustibles activa de Petro Sur diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos proba las naftas activa 89 activa 92 o el diésel activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado solo en Petro Sur ¿qué puede pasar si es que progresa el tema de la multa o de que le exijan vía judicial activo nosotros vamos a proteger nuestro derecho y tenemos un curso de acción ya definido a realizar pero sería una respuesta contundente sí por supuesto muy fuerte desde parar el campeonato completo hasta muchas otras cosas que tenemos pensado hacer porque el gran perjudicado va a ser la asociación paraguaya de fútbol y los clubes y nosotros no podemos permitir eso el mejor regalo para el rey de la casa lo encontrarás en especial de papá farmacia catedral desde el jueves 17 al domingo 20 de junio aprovecha hasta el 50% de descuento en cuidado personal vitaminas perfumería con todas las formas de pago realiza tu pedido al delivery 627 7000 además con tus compras a partir de 30 mil guaraníes generas cupones para participar de la promo tus compras gratis por un año en farmacias catedral además de cuidarte amamos premiarte y hubieron dos partidos donde hubieron problemas de penales que no se le cobraban hacer tiene razón no admito la forma porque yo no soy una persona jamás voy a faltarle el respeto a nadie pero yo admito los errores porque si nosotros somos necios y no queremos admitir nuestros errores no vamos a profesionalizar nunca nada las auténticas toscanas son de Upiza prácticas de rápida cocción están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Upiza no te quedes sin probar las toscanas Upiza en todas sus variedades y sabores con ajo con finas hierbas picante y la tradicional Upiza nutri de sabor tu vida la fiesta de la Conmebol Copa América hace vibrar al continente este año la pasión por hacer bien las cosas se refleja en el cuidado de toda la familia del fútbol sudamericano manteniendo los protocolos sanitarios para que la pelota no pare celebremos desde casa con la misma pasión por hacer bien las cosas con Mebol Copa América FIFA al continente y yo te puedo decir que yo soy una persona que respeto los procesos trabajo de cerca con ellos con todo el equipo dirigencial del departamento de selecciones pero nosotros bancamos nosotros estamos yo nunca he sacado ningún técnico de ningún proceso entonces yo creo que para darle estabilidad al nivel de juego que tiene Paraguay y a lo que puede mejorar es fundamental darle estabilidad al cuerpo técnico y es lo que nosotros hacemos evidentemente en cada una de nuestras acciones los programas de Master en Marketing Master en Finanzas y MBA de Iniciativa Escuela de Negocios te brindan todo lo esencial para poder evolucionar y llevar a tu empresa al siguiente nivel solicita más información sobre los programas de maestrías de Iniciativa comunicándote al 021 728 9772 o a través de las redes sociales encontrándonos como Arroba Iniciativa Griega Iniciativa Escuela de Negocios evoluciona tu futuro llegó la Feria 220 de Luminotecnia con sus descuentos que no son cuentos anda a cualquiera de los locales de Luminotecnia hasta el 26 de junio la Feria 220 y encontrar las mejores ofertas en artículos de herramientas electricidad y mucho más con hasta 50% de descuento con cada compra de 350 mil guaraníes participas del sorteo de increíbles premios también tienes hasta 10 cuotas sin intereses con tus tarjetas de crédito de Itaú Feria 220 de Luminotecnia 12 con 55 12 con 55 muy muy fuerte la nota con el presidente de la asociación para Valle de Fútbol vamos a tratar de cambiar de tema y después vamos a volver al tema de defensores el Chaco la Liga Roja pero dejó demasiados títulos el presidente lo de la lo de la bomba atómica habrá que ver que otra medida además de un paro total de un campeonato podría significar eso que que mencionó ¿no se consultaron con Comebol y todo? claro Comebol y FIFA ante la bomba atómica yo con Comebol y FIFA consultamos si se puede hacer claro porque por un lado es un problema interno porque es una cuestión de los derechos que tiene una asociación no es por ejemplo la famosa si yo creo que habrán consultado cómo se interpreta la intromisión de la justicia ordinaria eventualmente si es que Conacom entiende porque allí es la justicia el estado de un país diciéndole yo creo que por allí habrá pasado el tema de de la consulta tanto a la confederación como a como a FIFA y después lo futbolístico pues sabes que cuando Bruno le 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 recordó la jugada al bar yo me da o sea el famoso vaya y sigue si 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 o el famoso bueno quien alguna no hubieran beneficiado y después yo espero yo espero que haya una una postura más y más allá del conocimiento no que que no viene al caso que que tampoco aporta demasiado en una entrevista en función a la audiencia y y bien Bruno explicaba que que también había tiempos que que respetar porque yo vi evolución ante Bolivia sabiendo que Bolivia es la peor selección de de Sudamérica y yo vi involución contra Uruguay y Brasil sabiendo que Uruguay y Brasil era el tándem más fuerte de la de los tres combos que hemos tenido entonces esa parte a mí como que me me genera una preocupación porque si si la persona que entre comillas tiene que preguntarle no si no Valderete es está jugando la Bundesliga titular y su su compañero de saga es el saguero de Bélgica o sea si ese es el nivel de preocupación a mí me preocupa valga la redundancia pero si en el campamento de la selección o en el carde creen que la jugada de Brasil fue una jugada fortuita esa parte si me genera preocupación esperando de que se siga con la evolución ya que los quilates son mejores de nuestro próximo rival el lunes Johnny como te va un gusto saludarte buenas tardes Bruno buenas tardes saludos para todos bueno vamos a fondo con Olimpia Johnny por favor te pido Santa Clara medicina prepaga vivamos más comprometidos con tu salud ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad gracias a su plantel de prestadores diversos alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva seguinos en nuestras redes sociales arroba Santa Clara medicina prepaga y entérate más o llamarnos al 418 0146 la selección del despertar albirrojo somos todos por eso en estos partidos de eliminatorias y Copa América alentemos todos juntos con la pasión guaraní que nos une vamos Paraguay super espuma super patrocinador del despertar albirrojo te enviaron un giro de España Estados Unidos Argentina Brasil o de cualquier parte del mundo acercate ya hasta una de nuestras agencias de Nuestra Señora de la Asunción agente autorizado de Western Union y cobralo de la manera más rápida y segura Facebook Grupo NSA Instagram arroba NSA PY WhatsApp más 59521 289 1000 Nuestra Señora de la Asunción Papá nos enseñó que las cosas buenas comienzan desde el corazón de un hogar por eso en el shopping mariscal premian a papá con el regalo lo que se merece con dos compras de mayo y junio desde 100 mil guaraníes participantes del sorteo de un increíble departamento amoblado a estrenar en el barrio Mariscal para más info ingresa a www.mariscal.com.py shopping mariscal el gran corazón de Asunción una en punto Johnny ¿qué evento recordás del Defensores del Chaco y qué partido recordás y qué te marcó a fuego que estuviste en el Defensores del Chaco? Ese partido Paraguay-Brasil 2000 gol de Campitos realmente fue extraordinario mucho frío partido que parecía iba a empate pero apareció Chilaber Efe Cardoso gol de Campos y realmente ese sí recuerdo cuando hablo del Defensores del Chaco o sea ese es el partido que te marcó y llegaste a llorar Johnny a lagrimear y llorar no pero sí me puse muy feliz porque Paraguay había ido a Francia con una generación de jugadores de 92 y parecía que íbamos a perder Bruno ese ese respeto de las selecciones en esa eliminatoria lo arrancamos bien con Margariano pero después estuvimos ganando partidos y esa es una una victoria clave que tuvimos contra Brasil y realmente eso es algo histórico perfecto Johnny el tema bueno vamos a ir a lo Olimpia y algún otro evento no deportivo que te haya marcado bueno tengo que contar esto ocurrió en el año 2000 no sé si marcó bien para Margariano creo que más bien para Margariano uno recuerda tiene una una figura una pintura en la memoria de lo malo y lo bueno lo bueno lógicamente es el partido contra Brasil espera Johnny espera si Johnny con que vas de acuerdo fue un martes espera con que vas a salir Johnny espérame por favor rápido Asismed busca brindarte mayor comodidad y rapidez en tus gestiones por eso descargando la app de Asismed podéis agendar turnos con tus médicos tramitar visaciones conocer la cobertura de tu plan comprar en la farmacia tener a mano todo tu historial clínico y mucho más descarga desde la App Store o Google Play Store Asismed toda la vida el orgullo de los colores de nuestra albio roja van más allá del fútbol en esta Copa América acompañala con sus colores en tus manos con la nueva Pilsen albio roja edición limitada encontrala donde siempre escanea el QR y participa por Biciculers TV mini componentes camisetas del albio roja y muchos premios más Pilsen desde 1912 con la albio roja puesta admitimos hoy hacemos Argentina Uruguay a las 20 horas quien relata muchachos Ariel bien 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 una jornada linda fresca poder salir después bueno Johnny ojalá que tenga más yo Darío Julián y que vea el lindo partido ayer vimos amistoso Brasil que aburrido ayer Johnny vos sabes yo estaba pensando en vos apenas el primer gol y vi como se paraba Perú que selección que tiene intención de Brasil Venezuela no pero que selección no de Brasil horrible peor todavía pues sabes que yo vine con Perú siempre tiene la intención de atacar pero si cambiamos nomás si cuán diferente fue el Brasil Paraguay que estos dos partidos que ustedes están visitando es lo mismo pero no mantuvimos el a ver hubo algún ataque por allí Paraguay y si dos de Almirón un derechazo hubo juego a ellos pero Brasil Perú ayer y aparte porque estaban en el noticiero pero perdón yo quiero más yo debo admitir que cambié a los 20 por ahí me puse a mirar la película El Conjuro 3 hermano segundo tiempo segundo tiempo ya lo impuse para terminar La Serpiente es el que yo te recomendé el asesino leí en Google leí entre está preso hasta ahora está preso hasta ahora vive todavía el nuestro amigo en Nepal en Nepal está preso en Nepal la tierra de los burgas yo te dije eso es osférico si si en realidad fui yo y fui yo y Bruno y así como esta mañana allá en ahí de abajo ah si muy bien Johnny pasó con la de Pelé también yo le dije no Dani me recomendó la de Pelé ese si reconozco y yo recomendé la de no 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 me sacan con la historia bueno quiero citar esto porque tiene que ver con lo que vos mencionabas lo peor recuerdo el defensor del Chaco alguien que voy a tener miedo Jorge Florentín cuando fuimos visitantes contra Argentina en el 93 estuvimos ahí estuvimos ahí eso fue algo que no existe 8 de agosto del 93 no existe en ningún país del mundo eso viste que el defensor estuvo y después el otro ahí como hincha de cerro cuando perdió con Barcelona por penales dice las dos peores jornadas en el defensor del Chaco bueno atención señores porque Johnny ya contó lo que más le emocionó con qué nos va a salir Johnny en el 2000 también dijo 2000 también dijo 2000 el mejor recuerdo y 2000 el peor también no no quería decir nomás ya le pasa a Johnny vos sabes que yo estaba mirando la viste el trabajo este precompetitivo de los equipos no hubo un asilero se reían parece que estaban en la playa en serio y después entraron a a divertirse y el lapso que yo he visto hasta el 0 a 0 Perú le propuso como que le quiso jugar más o menos de igual 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 soltó lo lateral de Orlando no y después el que piensa nada tenso ellos saben que son súper superiores además de demasiado para eliminarte en esta primera etapa no pero no eso eliminación Rolando 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 Gaona eso sí le marcó mucho lo peor en defensor del partido que perdimos con Venezuela y nos fuimos a Rusia y sabes quién es el arquero que ayer dicho sea paso la rompió en el Colombia Venezuela 0 a 0 arquero la su 20 23 años está en el Lens de Francia comenzó en Caracas fue millonario y ahora en el Lens ¿quién Federico? el que fue arquero acá claro él fue el arquero de la selección mayor ese día sí y vos sabes las tapadas que tú Johnny y vos te acordás sí recuerdo que antes del partido el compañero fue a ver la práctica y dice aquí está saliendo a ver este creo que es el jugador ¿cómo es tu nombre? le dice y era Fariñez Wilker Wilker Fariñez así fue la anécdota en serio sí la pucha pero qué arquerazo y chiquitito ¿y cómo está? es muy chico para ser arquero pero cómo está hermano querido yo conté así ocho claras pero así pero vos sabes que en Venezuela también hubo una especie de debate polémica porque él en Francia perdió ritmo de juego y por eso la vez pasada Tajo Graterol que la gente de Cerro le va a recordar porque es el arquero de América de Cali ah o sea él perdió el puesto pero viste que perdió un 3 a 0 y el único que cambió fue el arquero claro y ayer fue figura Wilker no, no, espectacular bueno Johnny a ver Johnny ¿con qué vas a salir? ¿puedo contar o no o no? claro Johnny pero me extraña hombre ¿qué te pasa? para esas molestias de garganta dolor picazón irritación llegó mentolina caramelos conoce los sabores que alivian menta cherry miel con limón y mentolina max alivia tu garganta con mentolina caramelos mentolina caramelos sabores que alivian de laboratorios catedral mientras buscas tus llaves para salir tu préstamo puede aprobarse préstamos en 15 segundos de financiera paraguayo japonesa llama al 416-4500 o al asterisco 375 desde tu celular préstamos en 15 segundos de financiera paraguayo japonesa con televisores Tokio la pasión paraguaya alienta en todo el país en la copa de las gradas vacías Migui no está solo la hinchada del otro lado llena la cancha de aliento con televisores Tokio con el pacto de confianza NGO una buena noticia bajó hoy se hizo una conferencia de prensa ministerio salud anunció 52 años se van a poder vacunar los de 52 años a partir del del lunes lunes incluso si la cuestión no es muy masiva se podría bajar a 50 ya por el jueves viernes yo 43 vos cuantos años tenes 42 vos Ariel 39 yo de cerca ya 48 estoy para retirir hermano la primera vuelta de rally Johnny Johnny ya está perdón Johnny vos cuantos tenes 43 señor ah no vos sos de mi edad 43 nosotros nos conocimos en el 97 hermano vestuario de Guaraní ¿sabes cómo nos conocimos con Johnny? vestuario de Guaraní ¿en serio? cuando Cachito Pinosa festejaba los goles con el zapato telefónico y bueno y jugó Guaraní ahí contra Luqueño hizo gol Luqueño y nos fuimos fíjate lo que era eso a Cachito Pinosa le estaban haciendo ese masaje por partido con jabón que se hace y entramos a Vestuario Guaraní y le entramos a Cachito con Johnny ¿verdad coronita? ah mira claro yo estaba en Radio Nacional y Johnny creo que vos estabas en Asunción ¿cuál es eso Johnny? en Radio Asunción sí y éramos los únicos que le entrevistaban a Macachito mientras le la libertad tenía que pasar en el vestuario mientras le hacían el masaje post partido ¿en serio? ¿y cómo le y qué impresionante dice Johnny? a ver Johnny y por eso digo ¿cuántos años decís que tenés Johnny? 43 a ver eso fue en el 97 o sea que en el 97 ¿cuántos tenías hermano? ese bigotito venezolano no está cerrando ese bigotito venezolano ya estaba ya con eso ¿eh? no vos estás acusando Federico el gran jugador de Nigeria ese bigotito a los Nuanco Canu ya estaba con eso te inscribieron tarde hermano a vos o vos no estás mintiendo una de dos acá Johnny acá en la gran en el Costa de Marfil hermano claro me inscribieron porque allá por el año 78 uno nacía en el hospital y se iba a su casa me inscribieron un día después pero no como dice Federico tipo africano que me inscribieron después de años bueno pero está bien 78 vos la sí tenés 78 tenía 20 en el 97 ah no está bien está bien está bien bueno está bien Johnny a ver ¿cuál es tu episodio hermano querido? episodio catastrófico ¿eh? catastrófico ya sé sí señor no no 2000 reunión divisional profesional intermedia primera vez y la C ah no espera Johnny espera ya espera entra Agar porque Abone la marca que une generaciones tiene productos para todos los días del año Abone cuenta con bibliolatos carpetas sobres hojas y todo tipo de suministros para el trabajo en la casa o el trabajo en la oficina además de sus ya reconocidos cuadernos en diversos formatos seguilos en facebook o instagram como arroba cuadernos guión bajo abone calidad que une generaciones yo tengo un héroe invencible lo llamo papá felicidades papá en tu día gracias por todo gran amigo maestro y mejor consejero del mundo en este mes regalala papá el regalo perfecto tenés tiempo hasta el 30 de junio no te pierdas de esta increíble promoción atalaya y sea de seguros a tu lado en todo momento bueno Johnny esa gran alegría el 2000 gol de jorge campos el lado b de tu historia cuál es tiene que ser Bruno porque es algo que ocurrió ahí en APS pero vos estabas ahí Johnny participamos en la reunión de la primera división con el amigo Blas Antonio Serafini el amigo patriarca culminada la reunión de la divisional profesional le retiro culminaba también la reunión de la primera fe y viene saliendo una persona porque esta reunión Bruno o estas reuniones terminaban en cena en compartir entre directivos y esta persona le dice a su grupo espera un ratito voy a solucionar algo y ya me sumo al grupo salió de la APS en ese momento año 2000 el acceso de la APS estaba un poquitito más entre norte y platea no ese acceso que está con la escalera esta persona le dice soluciona algo personal y ya me voy que paso va caminando unos metros aparece una señora con una pistola ah si ya recuerdo igual le dice a Monjones como está contando el hombre bueno esperase y después que paso y apareció la señora con su pistola estaba su vehículo hubo una pequeña conversación yo me estaba yendo Bruno hacia hacia ante video yendo caminando escuchamos el disparo este dirigente cacho mal herido en la vereda de la asociación paraguaya de fútbol ya en esa época dejaba de ser liga paraguaya de fútbol era asociación paraguaya año 2000 algo lamentable que o sea vos viste el asesinato entonces Johnny he visto el al a la persona herida y a la asesina que también lamentablemente terminó con su vida en ese momento en el mismo lugar llevaron al a la mujer la mujer después se autoeliminó si señor y el señor fue llevado a un sanatorio ahí se quita pero lamentablemente falleció y esa es mi experiencia ahora si recuerdo si eso fue una noticia impactante frente a la APL de dos personas muertas trabajamos juntos Johnny ese 2000 yo estaba en con Javier Suso y Andi entonces no fue 2000 pues vos 2000 ya pasaste al equipo de los de los pobres en Radio 1 yo pasé en el año 1999 para la Copa América si si no y en el 2000 pasaste al equipo de los pobres me acuerdo bien 2001 no no 2000 2001 bueno se la va y se la va se la va se la va bueno si si pero que fue ober eso aparte del medio de noche hermano más allá me parece súper valioso lo que cuenta Johnny después para los oyentes pues fíjate Bruno Federico Ariel nosotros dimensionamos lo que planteaba Bruno con el espectáculo deportivo contra Venezuela uno nos fuimos el día que fue local Argentina acá pero sabes que te aseguro que hay muchísima gente que por ejemplo tiene esa mezcla de haber vivido ponerle una euforia en lo deportivo pero después en la salida tuvo algún incidente que le amargó mucha gente asaltada a mí por ejemplo lo que más me marcó sin estar ahí y debo decir el tema de la final de Interligas que murió gente que se derrumbó el estadio a mí me pasó muy mal porque mi familia estaban en Argentina están todos y llamaban desesperados porque la noticia ya trascendió rápido derrumbe el defensor del Chaco partido la muerte de los policías te voy a decir que año yo no gozo buenas memorias pero sabes que me acuerdo perfectamente porque justo ese día mi papá fue internado tuvo un problema en el corazón que se operó después gracias a Dios salió todo muy bien que año fue Bruno ese fue en el año 2009 viste no ese fue terrible porque se estaba operando mi papá y yo escucho la noticia y dije lo de los policías fue muy triste pero estaba el tema de los colegas porque era un lugar donde se imponía el presidente era Juan Ángel Napo claro Juan Ángel Napo y murieron los dos policías murieron y era muy bravo el tema de saber si había porque cayó más gente cayeron unos cinco policías los cuales dos murieron instantáneamente y estaba el tema de ver si cayeron colegas que uno conocía porque era el lugar de preferencia hacia lo que era campeón de Lima antes donde muchos cronistas y compañeros se quedan parados ahí ¿verdad? y esos fueron 10, 20 minutos escuchando radio yo le llamé a los compañeros me acuerdo una cosa de loco sin estar ahí defensor del Chaco y después como dice Dani mucha gente saliendo esperando recibiendo pedraba adentro antes cuando era el tema adentro el tema de los cascos azules y compañía hay una gran cantidad de recuerdos pero el tema de Johnny me recibe llamar a Blanton ese era fin no sé si quería aportar llamarle Blanton llamarle Blanton no quería aportar su su sí no bueno bueno Johnny vamos a tratar de recuperarnos de esto ¿verdad? pero vos sabes que es muy excepcional pero sabes que ese Paraguay Argentina ese fue o 93 ese a mí me dolió ese fue terrible no solamente que me dolió sino que me molestó solamente el sur era Paraguay el resto Argentina incluso me acuerdo cuando hace el gol también estuvo ese el gol del empate sobre el final del primer tiempo había uno hincha en preferencia que le pegaron los argentinos a los paraguayos por evitar el gol de preferencia imagínate eso fue una vergüenza de la historia y hay un dirigente que está sindicado si siempre va a tener y siempre él bromeó con eso o sea él fue la cara pero fue una cosa de bancos acuérdate de la época de los bancos unión y compañeros ¿por qué lo que están tan chate de los argentinos? y porque Argentina venía y yo ayer estaba hablando del tema de Goycochea Argentina venía con una selección que la gente estaba ni en la época de Maradona la gente estaba prendidísima 33 partido invicto 32 venía y acá fue el 33 y después perdió con Colombia el invicto bueno pero ¿por qué? ¿por qué? acá estaba acá estaba todavía la corriente de comprar al día del partido para hoy cambian Francia 98 la eliminatoria pero acá la gente se iba al día del partido algunos decían no está lloviendo no vamos a ir entonces en Argentina había tanta euforia que comenzaron a vender en la frontera Posada Formosa Resistencia pero ese fue el esquema de corrupción claro con gente la apre dijeron vamos a ganar toda la plata y ganaron y repito que estaban metidos los bancos me dieron Sagalé siempre a quedar como el dirigente pero había muchos bancos Banco Unión fue uno de ellos que estaba metido porque era una oficina antes de la entrada yo me acuerdo porque yo compré la entrada acá en el centro yo compré en Palma a 10.000 y compré la gradería el sábado anterior y fue una bendición pero a mí no sería la gradería te sumo otro elemento a diferencia de lo que ahora es año 93 época bien fuerte del menemismo el peso era uno a uno claro el dólar y era y me acuerdo bien que el talonario tenía Banco Unión por eso me acuerdo bien que después sabemos cómo fue ese banco gran historia si es 10.000 guaraníes vos podías venderlo y vendías a dólares o sea entonces tenía asegurado a diferencia de lo que hoy capaz el oyente cree de la valoración que tiene la moneda argentina y por ejemplo ese domingo a la mañana va por ejemplo la barra de cerro ¿dónde va la barra de cerro? norte y cuando van a norte y quieren colocarse ahí viene la policía y los echa y le dicen no ustedes hoy tienen que ir allá ¿dónde es allá? sur y fue el único partido donde la barra de olimpia y la barra de cerro convivieron compartieron allí y estuvieron juntitos se juntaron porque yo me acuerdo que hay un momento que era tanto argentina que norte sur comienza a cantar patria querida porque se sintieron agredidos pues las putas pero no me dieron y era patria querida patria querida porque yo me acuerdo a las 10 de la mañana yo miré la tele y vi que estaba lleno de argentinos y dije voy y vos sabés que yo salía a su sitio y empezó a cantar patria querida los paraguayos sí porque se sintieron agredidos cuando todo el estadio era el vice-eleste se sintieron pero esa fue la primera que cantaron después hubo otras veces pero esa fue la primera que cantaron a full hinchada olimpia y cerro juntos ¿sabes qué? ¿sabes qué se cantaba? me da piel de gallina lo que está contando no porque uno también vivió ahí en cancha ¿sabes qué se cantó primero? el famoso cantido para los argentinos con el tema de las Malvinas le robaron y ¿sabes qué cantaron ellos? año 93 paraguayo, paraguayada por eso le robamos el pilcomayo no ¿vos estabas en la cancha? sí, yo estaba ¿vos estabas en la cancha? sí, sí yo fui a agosto del 93 yo me acuerdo demasiado impresionante yo estaba en Norte hermano como varios yo estaba siguiendo por televisión por radio yo estaba enojadísimo yo estaba enojado enojado le querían matar a la gente vos te ibas y vos podías porque había había muchos paraguayos también que estaban solos en Norte pero no podía estar yo por ejemplo tenía acá Bruno a los hinchas Chacarita y arriba de Quilmes no dos barras que eran muy 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 podidas pero afuera mismo en las calles hasta te cargaban a los argentinos con el resultado por una invasión así ¿cómo terminó ese partido? perdimos perdimos y encima no jugaron de locales es que por eso unimos para que se entienda el estadio disfrutó del partido porque la mayoría ganó y en el 93 había dado el tema del pilcomayo que habían desviado a hacer la Argentina había un clima muy feo cuando Paraguay le canta el tema de las Malvinas la barra entre Norte y Preferencia cantaron el tema del pilcomayo el famoso día del gol de Fernando Redondo el único gol y emblemático que hizo Redondo con la selección argentina fue acá que llevaba la pelota llevaba la pelota y le picaba más la pelota llevaba y Paraguay Catalino retrocedía porque Celso Ayala fue impulsado con el Vati en el primer tiempo los dos fueron impulsados vos sabés que termina el primer tiempo y Rugger le hace falta a Cabañas que toda la semana había dicho que le iba a ganar Rogeri y Argentina eso fue peor Argentina queda con nueve y Paraguay con diez y así arranca el segundo tiempo uno a uno partido Paraguay había empatado sobre la hora primer tiempo se decía acá la primera que se le gana a Argentina se le van a hacer a quitar le invito treinta y dos partidos había una locura y todo este sector estaba con temor de repente arranca redondo 2 a 1 al toque el Mencho Minabello 3 a 1 y era una cosa del loco y eso generó un antes y un después porque Nunes ya comenzó el 1 a 0 fue culpa de Chilaber Nunes renunció a la selección Chilaber de mala gestión después la consecuencia pero por el Mencho Minabello le hizo un primer gol que no podía hacer un cabezazo a primer palo y ahí se produce la renuncia de Chilaber después que tuvo un proceso largo donde el dirigido de Harrison tuvo mucho trabajo tuvo que ir muchas veces a la Argentina para comenzar el gol de Chilaber 93 igual en el 90 96 para la eliminatoria porque él no jugó como América de Uruguay atajó Rubén Ruiz Díaz porque justamente por ese estado de conflicto y por la renuncia que él había aportado y el gol paraguayo jugaba el Otaní que en la semana hubo uno el M una gran jugada de Loco González y los dos una pilada y con Nadine sí y los dos que hace una pregunta técnica cuando hace el gol paraguayo cuando hace el gol paraguayo cuando hace el piso debajo de gradería que es tipo un techo Teletón y eso lo que iba a preguntar te iba a preguntar el talud el talud ese de gradería y vos decías el gol paraguayo y la gente se volvió tan loca por el empate que invadió el talud y otra más Teletón decía este famoso otra más los pulsan a Ruggeri y los pulsan a Coco Basile o internado y los llevaron aquel vestuario detrás en el bandido y el córner ahí los llevan ahí la salida recuerden que los policías con el casco de hierro le llevan a Coco Basile no un partido histórico qué increíble y después de Macabaña de Ruggeri se esperaba la revancha en la Argentina y Ruggeri fue invitado hasta creo que ya le dio macha en esa época y lo desafió al aire a Cabañas y se produjo una segunda amarilla algo por el estilo y no jugó Cabañas en el partido en el Monumental pero yo creo que ese partido marcó un antes y un después porque después la rivalidad después empezaban los perros a viajar a la Argentina cuando jugábamos a visitar ¿te acuerdas? o sea la gente se iba masivamente antes no existía eso y el juego el juego del 98 Bruno para Francia del 98 para Argentina se cuidó bien el tema de la entrada y Argentina ahora ha tenido 200 hinches y el estadio era paraguayo cuando lamentablemente perdemos vuelta con el gol de Muñeco Gallardo de tiro libre a Ruiz Díaz pero se cuidó tanto la localidad de ese partido me acuerdo que el estadio aparte ya estaba la pelea de Sanry que había organizado muy bien Sanry sí recuerdo bueno vamos con yo la información de Olympia Edgar por favor que lindo les dije que vamos a hacer un buen programa hoy les dije una buena inversión inmobiliaria se mide por la seguridad precio ubicación todo lo que podes tener invirtiendo para tu familia de forma segura Boulevard Plaza Pinedo lanza la torre 2 ofreciéndote más de 4200 metros cuadrados áreas comunes parque infantil piscina camineros internos gimnasio cancha de fútbol seis quinchos seguridad 24 horas ubicación privilegiada áreas de coworking comercios externos contáctate al whatsapp 0972 413 buscanos en redes como Boulevard Condominios podes hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.by barra Boulevard es un emprendimiento más de IDESA máximo respaldas inversión la locura por el fútbol solo tiene una cura más fútbol contigo conectate a tu pasión con tu plan de TV e internet hogar para más información ingresa tigo.com.by tigo nos mueve la misma pasión Berizo es un técnico sumamente y tiene un cuerpo técnico muy abierto nosotros compartimos hablamos nosotros dialogamos permanentemente no hay ninguna persona en el medio que lo haga de parte mía con el técnico o del técnico hacia mí por supuesto que está justo que justo hace una labor sumamente importante dentro de la selección trabajando muy de cerca con el cuerpo técnico es una persona super dada es una persona se pone a hablar con cualquiera de fútbol se toma su tiempo para poder explicar lo que él pretende habla con nosotros permanentemente test ride con taiga este viernes 18 y sábado 19 de junio acercate con papá a Inverfín Casa Central para disfrutar del test ride de taiga de nueva 17 horas podrán vivir la experiencia con los modelos trail motoneta utilitaria y urbana te esperamos en Artigas casi Francisco Roa Asunción con sorteos música y muchas sorpresas visita la fanpage oficial de motos taiga las redes sociales al whatsapp 0981-288-828 www.inverfín.com.br te lleva a donde quieres llegar te duele la cabeza la espalda la garganta con profenol olvídate del dolor profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas más rápido más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor profenol es la solución lo mejor es de quinfa es de venta libre en farmacias si los síntomas persisten consulta a su médico una guerra sin cuartel puede ser la debacle del fútbol paraguayo puede ser que no tengamos oferente para nuestros derechos por una inseguridad que existe jurídica y donde hay dos empresas que se quieren beneficiar sin poner dinero ya es una decisión tomada por la asociación y por el 100% de los clubes no estamos nosotros protegiéndole a la empresa Tío que es la que apuesta en este momento por el fútbol estamos protegiendo los derechos del fútbol paraguayo y nosotros no vamos a permitir que por querer llevar el fútbol a otras pantallas donde no están queriendo ellos concurrir a un concurso de precios poniendo el dinero para el fútbol nosotros no vamos a poner en riesgo nunca a los derechos del fútbol y si va a ser una pelea muy grande y muy delicada señora si usted quiere que sus comidas tengan un delicioso sabor y un atrayente aroma utilice las salsas arcoíris salsa de soja salsa de ajo salsa de mostaza salsa chimichurri salsa provenzal también salsa picante y extra picante además salsas para carnes de cerdo y pollo más novedades sobre arcoíris y sus productos en las redes sociales arcoíris una empresa familiar orgullosamente paraguaya nuevo forca freestyle ahora podes tener tu primer for en cuotas de tan solo 240 dólares con la máxima conectividad y seguridad de for conocela y agendar tu test drive en Taperu y se ha llamado al 021 671 900 con for llega más lejos llegó carrascal juan más ya va a ampliar también llegó carrascal el volante colombiano bueno perdón Johnny por favor gracias a los bérico gracias a Darío Núñez que maneja muy bien el tema me decía que en Francia 98 cuando se impide ahí se decidió cobrar 100 dólares acá argentino para para el partido de la eliminatoria y vos sabés que los pocos argentinos que vinieron eran de esas promociones tipo de cerveza de hierba mate eso que compraste y te va a ver la selección a Paraguay claro no había casi y se consiguió con éxito no con éxito el partido pero fíjate cuánto pasaron a costar las entradas en aquel momento para público argentino por eso el estadio fue casi en un 90% para Paraguay bueno Johnny vamos con las informaciones de Olimpia hoy estamos con la transmisión del fútbol entonces con todo hoy tenemos fútbol hoy tenemos Copa América transmisión de ABC Cardinal te digo aguantame Johnny Chile Bolivia a las 5 y a las 20 Argentina Uruguay Eurocopa ahora Suecia le ganó a Eslovaquia 1 a 0 y minuto 74 Croacia República Checa está 1 a 1 a las 3 de la tarde van a jugar Inglaterra Escocia ¿está bon? bueno Johnny ahora sí por favor te escuchamos atentamente Lito Rosalazar que fue presentado allí en las redes sociales como nuevo refuerzo de los limpio empezó a trabajar esta mañana presentado viajó y empezó a trabajar con sus compañeros en la parte física nacional por la zona derecha del equipo franjeado junto a Alan Vargas serán opciones para el primer partido por Copa Libertadores y seguramente para el campeonato local ya estará Sergio Otálvaro para lo que va a ser el campeonato y también la Copa Libertadores de América se mira mucho lo que es el plantel principal en el caso de los jóvenes Hugo Quintana Brian Ojeda que está en la selección nacional se suma también Fernando Cardoso otro juvenil que ya jugó en Portugal en primera división debutaba ya por el año 2016 con Fernando Jubero se afianzó con el profesor Daniel Garnero y puede ser también alternativa como extremo o volante por derecha para lo que va a ser el campeonato local y la Copa para Sergio Ortemán se suman varios jóvenes Elías Ayala me dicen que tiene muy buenas condiciones de la cantera de Cerro pasó con Diago Medina justamente a Olimpia hace algunos meses y ya forma parte del plantel principal otro joven Adelio Zarate volante central número 6 Gustavo Teralta volante ofensivo Marco Caballero el hijo de Mauro Antonio Caballero delantero ofensivo Ronald Cormet es un Cormet perdón Ronald Cormet es un futbolista que también hay que tener muy en cuenta Sebastián Quintana joven el hijo de Vítor Quintana volante central Carlos Urán arquero Manuel Romero ofensivo y ya decíamos Alan Vargas últimamente en resistencia donde jugó 12 partidos y retorna para este campeonato el trabajo físico en horas de la mañana horas de la tarde allí en encarnación por 10 días Olimpia estará en esa zona del país y después para retornar tiene proyectado Sergio Ortemán amistosos contra Nacional y seguramente también buscará otros partidos amistosos porque recordemos la Copa Libertadores se juega inmediatamente culminada la Copa América así que no habrá tiempo de jugar por el campeonato local ahí está la diferencia contra Inter que sí va a tener realmente mucha competencia porque sigue su campeonato si bien fuera de la Copa de Brasil continúa en primera división el conjunto brasileño y Olimpia que sí o sí tendrá que tener repito varios amistosos dos lo menos confirmados junto a Nacional que dirige Hernán Rodrigo López Bruno Comechos perfecto Johnny te envío un gran abrazo hasta luego hasta luego que pasaría déjame hacer el programario por favor no no tranquilo tranquilo muy bien mucha concentración Elías Ayala un crack dice aquí que ah no no quiere que diga su nombre pero Elías Ayala que lo mencionó Johnny un crack en 12 Olimpia primer partido amistoso confirmado contra Nacional ah espera y llamalo otra vez Johnny Dios te salta un dato de terror de Johnny González por favor no puede ser en el defensor o en su vida señores acá te voy a cobrar Johnny acá te voy a cobrar mi querido Johnny llamalo otra vez Johnny y ya está Juanma para hablar de cerro por favor y a la vuelta yo le atiendo a Johnny personalmente sabías que si te pasas a claro con el plan de 3 gigas te quedas solo en 44 mil guaraníes hacelo ahora y pagas 60% menos en tu plan por 18 meses contratar llamando al 0214178000 internet cambió cambiate a claro dice hubo de hecho que ese día dice alguien me cuenta acá hubo una invasión argentina los restaurantes a la noche todos eran repletos de argentinos dice si cierto lo más parecido que vivimos en la época contemporánea la invasión de Colón claro para la sudamericana va a ser cuando Asunción tenía cuatro restaurantes y ahora tiene o tenía 50 mil una ciudad muy limitada lo de Colón fue bien amigable hospitalidad aquello fue una una cuestión casi bélica que se vio en la previa durante y en el postpartido como recordábamos con Federico en la salida bueno Johnny no llámala Johnny llámale estoy Johnny ¿qué pasó? vos no viste todavía lo de Pelé sí 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 ya me tocó ver gran parte anoche muy muy buena la película muy buena el documental en este caso del Rey Pelé ¿no viste todo entonces Johnny? ¿sabes hasta dónde pude ver hasta el 66 esta noche voy a terminar? esta noche va a terminar y claro bueno yo tengo un dato tuyo Johnny a ver Johnny González personaje de la República del Paraguay señor es cierto Johnny González Juan de Dios que vos en Twitter hoy escribiste algo sobre el tema del baño a las 6 de la mañana sí 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 porque me tienen cansado los que se quejan del frío respondí a una amiga la colega le contestaste a una señorita ¿por qué así? no porque primero que ella es mi amiga ah bueno o sea hay un grado de confianza sí pero bueno ¿qué es lo que te pone nervioso? una respuesta totalmente respetuosa bueno ¿qué es lo que te pone nervioso Johnny? y que la gente se queja de frío ¿y qué pusiste vos en tu Twitter? no ella dice voy a leer ya voy a buscar lee en poco Johnny a ver tenemos frío no tenemos ni siquiera 15 días en el año ¿cómo? ¿no tenemos qué? no llegamos a tener 15 días de frío en el año a 15 días bueno pero eso escribió la chica no él está argumentando ah bueno no pero vamos a hablar al tuyo en cuestión por favor la señorita Kiara Aguilar de Canal 9 y después los amantes del frío ya se lavaron la cabeza y se bañaron a las 6 a.n no entiendo cómo les puede gustar este clima entonces yo le respondo 0630 ahora ya me bañé un rato no me hace el frío para más agua del tanque porque en mi edificio tenemos tanque la ducha no calienta después mate caliente o café y ya estamos esa fue la respuesta no 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 está bien acá me tiraron un dato como que no ahora sí entiendo no no vos yo ni te levantás a las 6 a.n mañana te bañás con agua fría después tomás mate no no con agua caliente por eso dije ducha y no calienta dice que el agua del tanque a las 6 de la mañana a las 6.30 es la realidad porque fui al autólogo entonces tenía que bañarme en realidad siempre me baño Bruno cuando me levanto en el frío porque eso te quita el frío no me va a más personal pero Johnny lo que no entiendo es que vos te bañaste con agua caliente no entiendo con agua fría que la ducha no funciona y la ducha no calienta no no entiendo todavía agua caliente vos pusiste en agua caliente la función de la ducha pero no sale agua caliente y si por la temperatura del agua allí en el tanque que es tanque o termotanque el tanque de agua no es tanque de agua el tanque normal el normal y o sea que baja y no convierte en agua caliente exactamente y vos sabes que ahí vos le das ahí lo que te va a hacer Johnny que me imagino le darás como que le da un paso fuerte sin dudar y ahí ya después el cuerpo ya se acostumbra un poquito la temperatura del agua eso es justamente lo que le decía a la señorita vos sabes que hace un pequeño ejercicio ¿cómo será tu ducha Johnny? ¿está convirtiendo en calor el agua? no ducha ducha no necesitaria siempre para cada frío ducha tienes que revisar nomás Johnny porque tiene una ficha que vos le ponemos arriba y claro aparte ¿cómo vas a estar bañándote así Johnny te agarra un putillo así nada después pobrecito no la nena tu hija no no con razón que se le hable media hora por lo menos ahora entiendo no Johnny te vamos a denunciar por ¿cómo se llama? semi esclavitud la pobre nena de la casa y la misión Johnny Johnny escucha y termo calefón ¿por qué no compras Johnny? sí y pues no es muy caro en serio ¿sabes cuándo sale el termo calefón? más o menos te digo entre 500 700 800 y eso solucionada por vida ya es tu problema pasa que vivo en un departamento asilado y no lo puedo tocar sin el permiso de la de dueña claro bueno tenés que abrir poco tu ducha para que ande y dice Néstor le dio un plomero ese consigo ¿cierto? cuanto menos abrí el agua sale más caliente así gracias Néstor el programa más escuchado de la franja deportiva estamos hablando de la ducha de Johnny que se baña a las 6 de la mañana con agua fría el mate bueno ya está para mí una religión al despertarme yo te juro por Dios mira te puedo decir mi querido Ariel con helado sin helada yo odio la gente que no se baña a la mañana no sé cómo puede hacer porque yo no soy como eso en Baracaya y que se está en Baracaya y que se lava nomás su cara así y hay gente que no se quiere se pliar inadmisible yo conozco Ariel escúchame por favor te pido hay gente que se levanta y no se baña no no pero Dani yo te juro que yo me baño por lo menos cuatro veces mi mamá lo dice que yo como jabón y ahora mi esposa me dice las mismas cosas ahora le entiendo a tu mamá vos comés jabón bueno hay jabón que te aguante pues yo me baño me encanta bañarme y yo no soy respeto pero no puedo entender cómo la gente se levanta y se lava nomás la cara y se pilla yo me tengo que bañar si no parece que estoy todo pegajoso parece que está yo me estoy de lavar la cabeza así o así increíble no me estoy de lavar la cabeza vos sabés que acá Juanma aporta otro dato y es muy importante atención señor otra de Johnny no 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 una de Juanma pero suele pasar cuando vos agarrás te estás bañando con la temperatura ideal de agua caliente viste que sale bien y una persona a mí pasa con mi empleada de repente comienza prende una canilla bien fuerte en otra dependencia y el agua se vuelve hirviente porque es como que al usar una canilla el volumen le saca potencia y se vuelve hirviendo hermano y ahí dice papá por favor bien Juanma bien Juanma nosotros los que estamos ahí conectados Johnny Johnny habla con el dueño de tu departamento un termocalefón para ¿cómo se llama tu hija? Johanna una partida ayer el hat era internet para Johnny ahora un termocalefón no y está el internet no vos le tenés clavizada a tu familia Johnny te quiero mucho chao un abrazo abrazo para todos chao con personal empresas conecta tu empresa a la fibra óptica más rápida y segura del mercado solicita el servicio ingresando a empresas.personal.com.py o llamando al 0971 100000 personal este año la palabra más utilizada es reinventarse y tres leones no quiso quedarse atrás por eso te invito a probar sus nuevos horrones naturales coco frutos rojos limón burucuya frutas frescas en una botella tres leones ron tenemos una linda sorpresa esta Juama ya Juama no es la sorpresa por supuesto regalo día del padre atención cuatro kits de farmacia catedral poneme pues fanfarria oí ahora llaman 4151730 directo vamos a regalar va Fabio va a anotar y nos va a pasar la lista 4151730 4151730 731 cuatro kits de farmacia catedral seis bueno seis aumentamos bueno yo pensé que eran más los dos que me quería sumar para acá muñeco más dos kits lactolanda atiendan señores gracias seis kits de farmacia catedral y dos kits de lactolanda llamen ahora ya vamos a pasar el aire regalamos directo por el día del padre generoso estamos hoy Juama ¿cómo estás? sí ya gané ¿cómo? no y yo soy el primero que está en línea eh querés aquí en serio y su papá te merece eh Fabio tu tres últimos números Juama 064 064 eh Fabio anotale a Juama que gana ¿cuál querés? no 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 catedral ya está catedral kit catedral hermano impresionante repete en lo del lactolanda bueno porque sos papá te regalamos ya directamente eh anotale ¿cuánto dijiste cero? 064 bueno gracias Bruno bueno no no tranquilo tranquilo vos vos acá me dicen algunos que lo que pasa es que hay gente que se baña a la noche ¿verdad? y se levanta al día siguiente y se hace ya nomás y ya se va al trabajo me dice está bien yo respeto yo respeto pero yo aunque me baña a la noche a la mañana si no me baño no 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 puedo vivir ese día yo también yo desde que me siento me baño toda la mañana ese modo de evidencia en serio yo 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 celebro qué suerte no pero además que uno además Bruno a pesar de que uno que uno tenga el cuerpo en reposo igual el cuerpo despide ciertos productos químicos que no vamos a una caneta productos químicos miren sacame esta el cuerpo despide productos químicos esto es un nuevo descubrimiento de Ariel nuestro científico una luna suciedad entonces sacame esta obi señores acaba de decir el filósofo contemporáneo Ariel Mareco el cuerpo despide ciertos ¿cómo digo? no sacame en serio sustancias químicas atenderan ¿qué sustancias químicas por ejemplo Ariel? no yo tampoco manejo el laboratorio Federico último momento ya estamos con Juama atender lo que acaba de decir Ariel despide ciertos productos químicos que no vamos a entrar en el taller productos químicos miren no retrocede Ariel acaba de afirmar porque yo dije que hay gente que a la noche se baña y entonces la mañana se va a su trabajo pero yo respeto pero yo me baño y Ariel dice no yo también me baño porque hay que bañarse porque a la noche el cuerpo despide sustancias químicas productos produce sustancias químicas igual el cuerpo despide ciertos productos químicos no vamos a entrar señores esto es para llevar directamente a una universidad norteamericana británica o algo que son los sobrevivientes de Chernobyl no despide no despide no despide que pobre son Bruno el otro día producto químico no sé pero algo despide no sé está bien está bien pero no sé si estás enamorado pero no ni cuenta te da esas cosas o sea Ariel no te cuento si no te van a despachar en seco Ariel eso porco Ariel el chino mareco señores un hallazgo bueno como estamos tan nada 10 menciones vamos con 5 información de ese reporteño por favor y bueno esto ya queda como un documento ya está listo tampoco bueno ya está sino tranquilo llegó el nuevo queso cremoso para untar que es el light con 44% menos de grasas y 55% menos de calorías ideal para el desayuno o la merienda o para preparar recetas saludables con el nuevo queso light encontralos en nuestro salón del mercado o en los mejores comercios queso con la calidad del acto es con todas tus compras visítanos hoy mismo en una de nuestras sucursales o ingresa ya a cubiertas punto com punto y la mayor variedad de precio y calidad que solo encontrás en sunset cubiertas para todo tipo de vehículos de los creadores de los packs de roncola y frescoco presentamos el nuevo pack for team ronforti limón con néctar de burucuya frutica la más fresca combinación del ronforti limón y la fruta de la pasión el burucuya el sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural es muy fácil de preparar y un pack de rindas hasta 10 cócteles pack de ronforti limón con néctar de burucuya combinación natural los lunes despide alcohol el cuerpo dice eso es bien químico acá te están tirando un salvavidas toxina por ejemplo despide el cuerpo ya estaba googleando mirando bien la toxina estaba googleando mira no ya está juanma si bruno bueno como hacen vamos a la información de cerro juanma porque no no sé qué decirte hermano querido no de repente están llamando los chinos dicen que quieren ya llevarla ariel quieren quieren involucrarlo en en el próximo proyecto tienen para el mundo estamos para el laboratorio tienen un próximo proyecto para el mundo desde buján dicen que están llamando a esta altura estamos para saber qué recorrer por las por todas partes la vacuna ¿cómo se llama la vacuna? topo ¿qué es ahora? ahora pues ¿y vos sabés que ahora parece que se va a dar una marcha ¿eh? y allí anunciaron que se compró por un millón de dólares una vacuna que todavía no está ni fabricada no ni garantizada sí y su nombre es topo no 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 y hubo tantas críticas que pues así es que van a dejar en mano el acuerdo nada nada más porque es como comprar un auto que no se fabricó todavía ¿no? es Mario Adobio y uno uno de los funcionarios uno de los altos funcionarios o funcionarios aplicaba ayer a la mañana después vinieron tanta crítica ¿y de dónde? ¿de todo se llama la vacuna y busco? de Canadá ah no porque Canadá es un país muy serio sí pero no se fabricó no hay y fíjate que hay una vacuna que trabajaron por la de Bayern por ejemplo por tener 44% nada más de eficacia todavía no está autorizada y esta no se fabricó todavía y por ende y nosotros ya compramos ya más ya adelantado ya está ya está ya está eh Juanma llegó Carrascal no lo que pasa es que este depende de lo que consumí la noche antes entonces ahí por eso los productos son los mejores tratando de vender ayer ¿verdad? la sí el tema de los productos químicos ¿eh? sí 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 claro porque y la marca y todo hay que ver eso es complicado pero si hablando de Cerro Porteño llegó Carrascal Rafael Carrascal ¿no te bañás la mañana Juanma también ¿verdad? sí si no o sea que yo no arranco si no me baño ah bueno mi cara va a ser está hinchada y no ah bueno todo tiene pinta de hacer baño en la mañana acá en este grupo ¿no? sí yo por eso me llamo un grupo prolijo sí 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 bueno esta cosa aquí en Perú maldito fresco no a Garcita le dije ah mi hija no si no me baño no rindo claro todo eso así mismo no arrancamos y después aprovechar también a la mañana ¿sabes qué? a la mañana como con la primera taza de café digo ¿verdad? Juan Juan no 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 Carrascal espera la llegada de su representante que estaría llegando en la madrugada este sábado a nuestro país para la firma correspondiente él ya pasó por la revisión médica hoy esta mañana bien temprano ahora está de vuelta en el hotel y a la tarde ya se va a presentar para realizar su primer entrenamiento con sus nuevos compañeros es decir ya a partir de esta tarde Rafael Carrascal estará a las órdenes de Francisco Arce fue un pedido específico del técnico porque estaba marcado su vuelo para mañana pero el técnico lo quiere tener ya porque están cerrando la primera semana de trabajo fuerte de pretemporada doble turno entonces ya quería contar con el colombiano se hicieron las gestiones y se adelantó en un día el vuelo ya está Carrascal en nuestro país y mañana de pronto esta tarde ya va a entrenar con sus demás compañeros el lunes me dicen que sería presentado de manera oficial el colombiano posterior a la firma de contrato correspondiente mucha atención a lo que pueda surgir en las próximas horas en Cerro Porteño en los próximos días porque me dijeron que se amplió el radar de búsqueda con relación al delantero que está buscando Cerro Porteño para reforzar también el plantero habíamos iniciado la pista con relación a un paraguayo que juega en el fútbol argentino pero la última información que recibimos es que esto se va a ampliar y está buscando Cerro Porteño y que ya no solamente está buscando un paraguayo sino va a buscar la mejor opción a nivel general para reforzar la zona ofensiva de cara a la Copa Libertadores y la Copa Paraguay Bueno Juanma amistoso decía Johnny hay posibilidad de un Olimpia Nacional es cierto que esto recién arranca pero se van a comenzar a generar algunos amistosos tres para Olimpia que tiene la misma estancia de Cerro la fase de octavo de final de la Copa Libertadores Chiquiarse pidió por lo menos cuatro amistosos es lo ideal están gestionando todavía no se han confirmado los rivales pero sí tienen en agenda al menos al menos es el pedido Chiquiarse hay que ver si es que se concreta eso después en los hechos pero Chiqui pidió hacer cuatro amistosos por lo menos antes del juego antes de Fluminense Bueno Croacia 1 empato a Croacia Perisic de Fluminense que sabes a ver si a vos te interesan los rivales del equipo que tienen cobertura Juanma Sí pero a ver lo que me queda la duda es que el juvenil que fue vendido a la City me parece que él va a continuar en el plantel más que ya se realizó Creo que sí Nené hizo el gol número 100 con la camiseta de Flu Nené que para mí Nené Fred y el chico este Y vos hablás de Caiki 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 el gol de la segunda victoria tricolor en el Brasileirao en estos días habrá cumplido 18 años porque él era de junio Sí Caiki Bueno ¿le está Juanma? Dale entonces estamos atentos en cualquier rueda Así será Juanma con la información de Cerro Porteño Bueno 13.56 minutos cumplimos ya con todos los anunciantes mi querido Edgar Los nombres de los ganadores Cuatro kits de Farmacia Catedral Mónica Solís Marcelo Zárate Beatriz Escano José Acosta Juan Martín Figueredo Roberto González Son seis ¿verdad? Seis productos Seis 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 En 1906 Seis 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 La Liga Paraguaya de Fútbol A iniciativa de Adolfo Riquelme Cambió luego en 1994 a su actual denominación Asociación Paraguaya de Fútbol 1986 Paraguay perdía 3 a 0 ante Inglaterra Quedaba eliminado en octavo de final del mundial México 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 1986 1906 en su debut en la Copa América de Ecuador Paraguay derrotaba a Chile 1 a 0 gol de Roberto Cabañas 1982 Diego Maradona marca sus primeros goles en un mundial después de caerse en el último momento del mundial Argentina en 78 inició su cuenta anotadora en el segundo partido de la fase de grupo mundial de España 82 su víctima fue Hungría y Maradona marcó en el minuto 28 y en el 57 su selección ganó 4 a 1 1971 nace Jorge Patrón Bermúdez futbolista colombiano 1989 nace el gabonés Pierre Emmerich Aubameyang 1946 nace Fabio Capello futbolista y entrenador italiano 1946 en Bogotá Colombia se fundan Millonarios Fútbol Club que mucha que muchos hincha tiene Millonarios impresionante ese club azul millonario si que no 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 no